Hace más de tres años atrás, en nuestro primer video, ya veníamos llamando la atención sobre cómo se sobresimplificaba la noción de héroe y cómo desde las derechas pretendían explotar esa retórica. No pasó mucho tiempo hasta que desde lugares como Davos nos terminen diciendo que los evasores de impuestos y los criminales de guante blanco son héroes. Después pusimos atención sobre cómo en ficciones populares dejaban de lado perspectivas históricas importantes y en particular a la figura de la ciencia para instalar a los genocidios como inevitables del mismo modo que contrastamos eso con la historia argentina como contrapartida a ese sesgo negacionista particular que es el determinismo. No tardó mucho después de eso en aflorar el negacionismo por todos lados. Después advertimos que la violencia política era síntoma de una crueldad sistémica, que esa crueldad era activamente estimulada y explotada, planificada y que podía dar lugar a que Milley terminara ganando las elecciones. Finalmente Milley ganó esas elecciones y meses después todo el mundo hablaba con sorpresa de lo cruel que podía ser. De modo que creemos estar bastante en sintonía con el espíritu de la época. Y con esa convicción vamos a continuar hablando de lo que vemos en la actualidad política, donde parecen reinar la incertidumbre y el pesimismo, para plantear alguna hipótesis de qué puede terminar pasando en un futuro no demasiado lejano, siempre mezclando material teórico y científico junto con nuestras propias ideas originales. INTRODUCCIÓN En el año 2022 salió a los cines la película Argentina 1985, recomendada y debatida tanto por la crítica cinematográfica como también por la militancia política. Y en ese contexto hice una reseña ese mismo año a la que titulé muy parecido al presente trabajo. Pueden encontrar el link a esa reseña en la descripción de este vídeo. Aquella reseña dejaba una línea crítica de análisis vinculada a los discursos contemporáneos, las audiencias y nuestros recursos disponibles al caso de diferentes fines. Concretamente, yo aprecié algunos recursos estilísticos y retóricos de la película como fallidos a la hora de interpelar grandes audiencias, independientemente de que los recursos elegidos hayan sido impecablemente ejecutados. Y para plantear mi caso, comparé esta película con otras que en nuestra actualidad resultan eventos culturales de envergadura. Sin embargo, de allí emergía también una hipótesis de trabajo, un poco en términos comunicacionales o hasta narratológicos si se quiere, pero otro poco también filosófico, girando alrededor de la figura de los héroes. Por todo aquello, un primer capítulo de este trabajo va a ser simplemente una reversión de aquella reseña, adecuada a otro objetivo un tanto más ambicioso que simplemente analizar la película, pero en definitiva quedándose en un análisis de la misma en sí para luego continuar con lo que de allí planteemos. Aunque ese análisis peca de ser demasiado centrado en fenómenos de Argentina y no queremos que esa sea la experiencia de este otro trabajo. No queremos ni que exija conocer demasiados pormenores argentinos, ni que sea una tesis sobre Argentina en sí, sino algo más general para públicos más amplios. De modo que les pedimos un poco de paciencia en la primera parte a quienes no dominan los pormenores de la política e historia argentina, con la promesa de que las siguientes partes de este trabajo van a poner el lente en otro lado. Cabe aclarar también que, si bien los videos de este canal se pretende sean vistos por personas de cualquier país, la reseña que hice hace un par de años en realidad ha aporcentado bastante conocimiento de Argentina. En particular, me refiero a la figura de la Unión Cívica Radical, o UCR, como fuerza política. En nuestro video anterior hemos caracterizado brevemente al peronismo, que es la fuerza usualmente central en los debates políticos argentinos, pero uno de sus históricos rivales fue la UCR, creada décadas antes del peronismo y también en diferentes momentos representante de corrientes populares, aunque eventualmente más bien posicionada como una derecha ilustrada. Más allá de la reseña sobre la película, el resto del presente trabajo no requiere mayores conocimientos sobre todo esto, de modo que lo consideramos absolutamente opcional. Apenas revise Wikipedia a quien le resulta interesante la cuestión, pero caso contrario, para los intereses de este trabajo, no le presten demasiada atención porque nuestro eje será otro. Entonces, este trabajo está dividido en partes, donde la primera será aquella reseña ligeramente adaptada. Luego, en la segunda parte, vamos a introducir a un autor cuyo trabajo utilizaremos para pensar algunas cuestiones. En la tercera parte, vamos a contrastar el trabajo de ese autor con otros de su momento y con el contexto mundial. Y en la cuarta parte, vamos a curiosear dónde nos deja todas esas comparaciones de cara a los temas que estuvimos revisando. Recién en la quinta parte, vamos a sacar algunas conclusiones. Recuerden que pueden acceder a las diferentes partes directamente desde la descripción del video, de modo tal que les facilite verlo en diferentes momentos, sin necesidad de seguirlo completo en una sola sesión. Parte 1. El juicio de la historia. La película narra el trabajo del fiscal Julio César Estrasera y su equipo durante la preparación del juicio civil a quienes conformaran las juntas militares durante el golpe de estado de 1976 en Argentina, periodo más comúnmente conocido como la dictadura. La película fue muy recomendada por los y las comunicadores con quien me informo habitualmente y está lleno de reseñas mayormente positivas por todos lados. Parece haber un consenso en que la película es mayormente correcta en sus aspectos técnicos y que está del lado correcto de la historia en sus aspectos ideológicos. Pero con tanta presencia que tuvo, francamente esperaba mucho más de esta película y de hecho me despierta algunas dudas cuando no directamente preocupaciones. En primer lugar, ¿para quién o para qué está pensada esta película? ¿Qué es? ¿Una clase rápida de historia? ¿Una reivindicación de la figura destrasera y o del juicio? ¿Un intento por instalar el tema, por difundirlo? ¿Algún acto de humanismo en línea ideológica con la UCR? ¿Como difusión internacional me parece más bien pobre? ¿Alguien que no sea argentino va a entender las infinitas referencias de la película, los contextos en los que aparecen tales referencias, los chistes siquiera? Si ese alguien no está empapado de todos los infinitos detalles que se omiten en la historia o que cuanto mucho aparecen como fugaz referencia, ¿qué le queda de esto? ¿La historia de un juicio? Al final de la película, pasadas ya dos horas, aparece una placa que dice Primera vez en la historia universal que un tribunal civil juzga a una dictadura militar, lo cual tiene al relato de una carga histórica importantísima, pero ¿era tan difícil ponerlo al principio? ¿O en el tráiler siquiera? El tráiler, de hecho, es muchísimo mejor que la película. Al menos en lo que respecta al impacto, que es un punto clave a la hora de realizar un trabajo de difusión mediática y cultural. Dice, Nadie más se animó desde Nuremberg, poniendo el eje del conflicto en el lugar correcto. Pero francamente, el juicio más importante de la historia argentina, no veo que le importe mucho a nadie fuera de Argentina. Al menos, no imagino a mis compatriotas argentines intrigades por el juicio más importante de la historia de Haití, ni el de Laos, ni el de Pakistán o Islandia, y entonces imagino que en el resto del mundo la gente se comportará más o menos parecido con respecto al de Argentina. De modo que, salvo por el hecho de que es una película de género, con todas sus reglas cumplidas al pie de la letra, fácil entonces adecuarse a ella como espectador, no imagino que esto esté pensado para grandes mayorías, sino para algunos pocos segmentos muy puntuales del plan internacional. La gente que mira películas de juicios, las de thriller histórico extranjero, y no mucho más que eso. Entonces, a alguien que no sea argentine, ¿le suma algo a esta película? Pero, pensando qué se supone que deje la película al espectador, me parece que la película misma encara esa cuestión de manera explícita. En el diálogo que Moreno Ocampo tiene por teléfono con su mamá, y lo que le planteaba es trasera, nunca vamos a poder cambiar a la gente como tu mamá. La mamá de Moreno Ocampo, cabe anotarlo, aprobaba a la dictadura. ¿Está acaso esta película pretendiendo cambiarle a alguien la mentalidad, a través del relato de las víctimas, emulando lo que cuenta que sucedió en 1985 con el juicio, pero esta vez con quienes tienen a Patricia Bullrich como referente en 2022? ¿Es esta película que menciona al peronismo casi exclusivamente en una escena chistosa, una especie de intento de entrismo progresista vía sesgo de la UCR? ¿Es una película fácil de mirar sobre una Argentina donde el peronismo no tiene mucho que ver con nada, pero igual la dictadura estuvo mal y enjuiciarlos estuvo bien? Eso ciertamente no va a seducir al pueblo peronista, pero ¿al otro sí? ¿Sigue estando bajo el ala de la UCR el antiperonismo en 2022? ¿Sigue siendo la UCR la encarnación de un humanismo republicano y legalista con representación de un pueblo que la hace mediero? ¿Sigue estando ahí aquel 40% que vota a Macri como presidente y Pichetto como vicepresidente? A mí me parece que no. Y me parece también que él y la peronista promedio está más bien informada de la cuestión de la dictadura y entonces esta película no creo que le diga mucho. ¿A qué Argentina le habla entonces la película? Sinceramente no me queda claro. ¿Suma todo eso? Supongo que suma, pero... ¿Era para tanto reconocimiento? Pasan las semanas y se sigue recomendando esta película como si fuera la gran cosa. Como sea, volviendo al tráiler. El mismo además cierra con la imagen de Estrasera diciendo que la historia no la hacen tipos como él. Funcionarios grises clase medieros que se las rebuscan para ser gente decente sin meterse mucho en problemas que le queden grandes. La película ciertamente le presta atención a eso, mucho. De hecho, la película casi que es más sobre Estrasera que sobre todo lo demás. No tengo nada contra Estrasera y me importa muy poco si durante los 70 se acobardó o no. Había que estar en los zapatos de esa gente y en los 80 Estrasera fue valiente, por mí es un tema cerrado. Los villanos de esa historia no fueron los civiles supuestamente cobardes que rara vez debieron haber sido otra cosa más que víctimas y esto la película, y aquí merece un enorme reconocimiento, lo dice con todas las letras. Está todo bien entonces con reivindicar a la figura de Estrasera y lo celebro. Y está todo bien también con lo que parece ser la línea de razonamiento de esta película, al menos desde el lente del tráiler. Sí, vos tenés algo que ver. Vos también sos la historia. Un poco es hacer historia le toca a quien le toca, otro poco es hacemos nuestro trabajo con responsabilidad y coraje y pasan cosas buenas, otro poco es mirá cómo somos siempre parte de algo más grande que nosotres y otros argumentos como esos, todos felices y reivindicables. Hay una cuestión ahí con el heroísmo. Pero, ¿articularlo de esta manera con este tema? No quiero faltarle al respecto Estrasera, pero en esta cuestión me parece una figura muy chiquitita y la película no deja de hablar con Estrasera en el centro. Me resultó muy disonante ver eso. No me parece mal el foco en Estrasera, de hecho. Me resulta disonante que el tema es muy grande como para solamente dos horas de relato metódico de género, un pequeño puñado de testimonios de gente secuestrada, por contundente que sean, y algunas situaciones familieras pretendidamente divertidas y livianas. Estrasera es importante, pero no más importante que las madres y abuelas, que Alfonsín, que la historia del peronismo, que la historia del planeta en ese momento. ¿En serio ni una mención al plan Cóndor? Ni siquiera en las placas ya terminada la película. ¿No va a decir nada sobre el plan económico de la dictadura que tanta vigencia tiene hoy en día? En un momento dicen, la ESMA es brava, pero no muestran por qué. Se supone que sea más brava que el testimonio de Adriana Calvo, pero no tienen nada para decir al respecto. Y, como decía antes, la ejecución parece ser unánimemente reconocida como correcta. Tampoco creo que sea un problema de los recursos artísticos ni técnicos particulares. Insisto, mi problema es la escala, el tamaño de la cuestión, que me parece fue insoportablemente reducido en esta película, al punto tal de llegar apenas a lo anecdótico, de quedar en lo trivial. No es lo mismo darle o no a la cuestión la escala que le corresponde, y eso es absolutamente central si el objetivo es instalar el tema en agenda. Un juicio de hace 40 años no va a ser más importante que la inflación, la guerra y cualquier otra situación importante actual, a no ser que realmente venga al caso de explicar o representar algo. Caso contrario, es pasatiempo tan banal como cualquier otro consumo mediático. Así, el elegir entre Gran Hermano y Argentina 1985 pasa a ser una cuestión de gustos. Y peor todavía, así, quienes le prestamos atención a la cuestión de la dictadura, quedamos como gente desconectada de la actualidad, viviendo en un pasado más bien remoto desde el que tratamos de dar sermones para obtener alguna forma de atención, mientras los problemas del mundo y de la vida actual pasan por otro lado. Así, pasamos a ser nosotros quienes no saben interpelar desde la memoria, la verdad y la justicia a quienes padecen una actualidad angustiante. Y me resulta sorprendente que esto se haya dado de esta forma, muy especialmente en el plano técnico. Porque la gente que hizo esta película, a todas luces, es muy capaz en lo técnico. Su manejo de los recursos de género es más bien impecable. La pregunta es, ¿por qué eligieron ese género en particular? Es casi como si hubieran querido hacer una película sobre 1985 con los recursos técnicos cinematográficos que eran estándar en 1985. Y estamos en Beta 22. Tenemos muchos otros recursos en este momento histórico. Creo que uno de los aspectos más elocuentes de todo esto es el cómo se planteó a, digamos, los villanos de la historia. Yo, que vivo en Argentina y tengo algún contacto mínimo con su historia, me cruzo con un oficial militar por la calle y me siento inevitablemente incómodo. El oficial militar, el milico, no es una figura trivial acá. Y no lo es porque esa figura tiene la historia que tiene. Pero viendo a los milicos de la película, veía más bien a unos tipos que eran simplemente los acusados en un juicio y nada más. No tenían mayor trascendencia que lucir de manera más o menos pintoresca. Videla era mucho más raro y hasta pobre tipo que intimidante. Era como sacar a Hitler de su historia y ponerlo como un enano con bigote medio raro y que pone caras ridículas. ¿Se entiende? Con ese planteo, ¿qué persona que no sea de Argentina va a vivir una representación de lo que significan para nosotros los milicos? Hasta me pregunto si no hará daño a la imagen que da frente a las nuevas generaciones que saben que hubo un monstruo hace poco en su historia pero que tienen tantos problemas en el mundo de mierda que les tocó vivir que probablemente no podría importarles menos. Esos tipos sentados en los banquillos de acusados tenían que ser personajes malignos de magnitud histórica, no algunos meros señores en una mera película sobre un juicio en un país ignoto. Son conceptos, entidades, nociones desde las que tomamos puntos de referencia y comparamos contra otras cosas. Los milicos son, en la historia argentina, el triste límite conocido del sadismo y la crueldad son la barrera histórica y empírica que separa lo humano de lo inhumano. Esos milicos, en términos de los recursos mediáticos de mi generación y de la actualidad técnica cinematográfica, fueron y son super villanos. Me parece que a los milicos, en el año 2022, hay que relatarlos como se relata a un Thanos, a un Sauron o a alguno de esos, con la épica y el tiempo de relato que corresponde. Y esos milicos fueron resistidos y combatidos por gente cuya única diferencia con los superhéroes están los superpoderes que no tuvieron, porque todo lo demás que hicieron es digno del mismo título. Y quién sabe si las aptitudes espirituales de algunas de esas personas no serán incluso verdaderos y legítimos superpoderes, porque, y nunca lo pierden de vista, acá estamos hablando de los límites de lo humano. Y sin embargo, casi pareciera que la película no solo no muestra superhéroes ni super villanos, sino que solo muestra algo así como super víctimas, desde Estrasera y su familia, hasta su equipo cercano y sus familias, y las demás funcionarias judiciales, y las víctimas concretas de los secuestros y torturas, todes víctimas de algo excepcionalmente victimario. Algunas por ser víctimas canónicas, pero todes les demás por verse atrapades en un sistema de relaciones de poder nefasto, cruel y muy difícil de soportar. Como decía antes, la parte de las víctimas sí está muy bien planteada en la película, y eso es sumamente reivindicable. Decir algo como todes somos víctimas también es un punto de comunión entre partes muy necesario tanto en aquel momento como en la actualidad. Víctimas versus victimarios es un foco muy diferente al de buenos contra malos, especialmente en la parte de la culpa con la que Estrasera parece cargar, y ciertamente al de peronistas contra antiperonistas o comunistas contra anticomunistas. Eso me parece un acierto. Pero, junto con detalles técnicos como la ambientación o las actuaciones, increíble la voz actuada de Alfonsín, me parece que para cualquier objetivo de la película se queda corto y especialmente frente a la amplitud y complejidad del tema. Precisamente, es un mundo enorme, complejo e intenso el que requiere un relato para una historia como la que atraviesa esa película, y no un héroe eventual suelto en un evento particular. Del mismo modo que a los villanos, a los héroes hay que plantearlos en sus interrelaciones. Nunca están solos ni aislados, siempre fueron muchos los eventos que los llevaron a ese heroísmo, y siempre hubo héroes más tapados y otros no tan tapados. La historia de la resistencia es la historia de muchísima gente haciendo muchísimas cosas, algunas de esas personas y acciones realmente importantísimas, y todo eso no puede ser nunca reducido, ni siquiera enfocado, solamente en Estrasera, su equipo y el juicio. Así es como me parece que Estrasera es chiquitito, y que la cuestión se anecdotiza si se enfoca de manera inadecuada. Algunas personas vamos a saber sacarle el jugo a lo que muestra la película, pero, ¿y las demás personas? ¿No estaba hecha para ellas también la película? ¿Qué hacen esas personas con esta película que ofrece un material tan acotado? Me parece que todas esas ausencias, o hasta defectos, son mucho más restricciones del medio que limitaciones ideológicas o profesionales de la gente que hizo la película. Y por lo tanto creo que mi problema con esta película es que no debió ser una película en absoluto. Esta historia es para una serie de muchas temporadas y con algunas películas también intercaladas, financiada por el Estado. Esta historia tiene finales de temporada desgarradores, tiene personajes que van apareciendo con el paso de los años y madurando y cambiando su trascendencia, tiene revelaciones con detalles intrincados que solo se entienden dándoles tiempo y poniéndolos en contexto. Una película nunca le va a hacer justicia a todo eso y va a estar siempre en falta con la magnitud de lo que implica. Un relato que le haga justicia a lo que pasó en los 70's se parece mucho más a cómo se relata en Marvel que a cualquier otro producto de la historia del cine. Es una historia que marca generaciones, que durante décadas pide spin-offs y en 30 años pide remakes, y que así arma una cultura popular alrededor de la resistencia y el heroísmo en nuestra historia real y reciente. Eso, lógicamente, si hablamos de establecer agenda y de tener un diálogo con una generación actual adecuada a recursos cinematográficos y narratológicos actuales. Si pretendemos hacer política desde el cine, tenemos que rever ese proyecto siempre fantasmagórico de nuestro propio Disney. Y sé muy bien que este planteo mío no va a generar ningún efecto feliz en el creyente promedio del cine elevado y culto, en contraste con un cine más bien vulgar, ni en sus equivalentes vinculados a las literaturas, historias, o hasta por qué no, ciencia política. Y eso va a ser especialmente disonante para ellos, teniendo en cuenta que reniego de una posible banalización del tema. Pero yo pretendo ver a lo popular como lo que es, además, en paralelo, de lo que me parezca que debería ser, y a lo cinematográfico como técnica humana de acción social, sin importarme mucho francamente los principios rectores de sus géneros ni métodos. Los pueblos van a considerar importante aquello que consideren importante en cada momento dado, y no a algo así como lo objetivamente importante. Y hay razones pensables de por qué los pueblos de la actualidad le prestan más atención a unas cosas que a otras. Allí emergen debates legítimos por los modos de los relatos y sus infinitos detalles, y ahí entran cuestiones como las que se discuten en este artículo. Pero lo concreto es que mientras tenemos cineastas como Leonardo Fabio, con todas sus virtudes, en el resto del mundo se sigue identificando al peronismo como a un pseudo-nazismo, mientras Disney no para de crecer desde hace 100 años y es una de las organizaciones más profesionales de la historia de la humanidad, sin tener por ello un target precisamente excluyente ni acotado a algún país en especial. Así que yo creo que la discusión por los modos del establecer agenda, especialmente desde lo mediático, tiene que considerar algunas cosas de lo popular en términos más empíricos que ideales. Por otro lado, si lo que buscamos es otra cosa más vinculada a la información concreta, es muy probable que otras herramientas también nos permitan lograrlo. Por ejemplo, si hablamos de géneros, siempre vamos a tener al documental y allí podemos dedicar más tiempo a datos que a recursos cinematográficos. Ya no vamos a necesitar representaciones de cómo la pasaba esta acera con su familia ni recreaciones verosímiles del momento histórico, y probablemente tengamos entonces un poco más de presupuesto y de espacio en esas dos horas para saber por qué la ESMA era tan brava, especialmente después de y en contraste con los testimonios previamente plasmados que ya eran bravos. Lógicamente, una aventura como esa cambia el target y especulo que lo vuelve todavía menos popular, pero también le quita una buena cuota de banalidad a la película. Con todo esto, irónicamente para su sesgo aparentemente de UCR, opino que la película comparte una extraña cualidad con el peronismo, con todos sus efectos, está del lado correcto de la historia y hasta tiene momentos absolutamente reivindicables, razón por la cual hay que defenderla y hasta por qué no militarla, pero con la conciencia de que no se hace por sus hipotéticas grandes y excepcionales virtudes, sino porque lo que está enfrente es un absoluto espanto y entonces la vara queda bastante baja a la hora de encarar un proyecto que se pretenda popular. Pero con esos problemas presentados, quitemos un poco la atención de esa película particular y concentrémonos en los problemas que de allí obtuvimos, toda esa relación entre los heroísmos, la interpelación popular y los proyectos posibles de planificación cultural. Parte 2 Folclore y Realidad Es muy difícil el balance entre los temas importantes de nuestra historia, las herramientas populares para relatarlos a cada generación honrando sus idiosincrasias y la calibración del tono y foco del relato para no caer ni en lo banal ni en lo demasiado solemne. A veces sencillamente no se puede evitar alguna de esas dos polarizaciones e incluso muchas veces ni siquiera debe evitarse, pero este es un problema histórico y recurrente cada vez que la idea de lo popular se mezcla con alguna cuestión importante o identitaria. Si los temas se plantean de un modo demasiado preciso y sofisticado, buena parte del pueblo queda excluido como interlocutor adecuado. Si por el contrario se simplifica para que el acceso popular al tema pueda ser mayoritario, los límites válidos de tales simplificaciones son siempre un problema y uno cada vez más serio en la medida que aumenta también la seriedad del tema. De modo que no es de extrañar que a Argentina en 1985 se le puedan cuestionar esos límites. Difícil la tarea de relatar el juicio a las juntas en apenas una película. Además, decíamos antes, las técnicas cinematográficas imponen ciertas reglas que luego habilitan o excluyen algunos discursos posibles y nuestra crítica fue que la película parece más respetuosa de esas reglas que del tema que relata. Pero el cine no es la manera en la que históricamente los pueblos vivieron los relatos de sus propias historias y en realidad tenemos muchos recursos a considerar cuando encaramos esa tarea. Y si hablamos de pueblos, la herramienta por excelencia es el folclore. Cuando hoy, muy especialmente en Argentina, hablamos de folclore, nos referimos comúnmente a dos cosas diferentes, aunque muy cercanamente emparentadas. La primera acepción del término refiere a cierta categoría particular del consumo mediático, multimedial, cultural, mayormente musical. Pero eso suele ser el caso cuando lo vemos desde algún gran centro urbano o metrópolis donde la lógica del consumo también incluye al folclore. Una segunda acepción del término se aprecia en las periferias de los grandes centros urbanos y refiere a muchas prácticas culturales tales como músicas o danzas, festivales o vestimentas que hacen a diferentes identidades costumbristas locales y por ese lado tienen mucho más vínculo con las ideas de tradición o de historia que con la de consumo. Así, el folclore solo muy excepcionalmente es novedad y casi siempre refiere a fenómenos vinculados a tradiciones populares locales antes que a eventos culturales internacionales. Pero eso es apenas un estado actual de cosas en el siglo XXI y el folclore es un concepto con muchísima historia. Folclore es una unión de dos palabras que no son de origen español Folc y Lore ambas a su vez tienen una historia muy rica en definiciones y conceptualizaciones. Por ejemplo, hacia el siglo XVIII Folc refería a grupos de personas mayormente pauperizadas viviendo en economías de subsistencia fundamentalmente rural sin estudios formales y sin condiciones para la integración a un mundo moderno de tecnología y centros urbanos en frenético crecimiento. Eso cambió radicalmente durante los siglos XIX y XX de la mano de los cambios también radicales en las ciencias en general y en las ciencias sociales o humanas en particular dando lugar a que hoy ese concepto de Folc nos atraviesa a todos en alguna medida y termina siendo un cuasi sinónimo de Pueblo. Mientras que Lore refiere a un cuerpo de prácticas sociales, tradiciones, historias y creencias que en su conjunto se viven como una forma particular de conocimiento habilitante este último de algunas formas de vida en sociedad. El Lore puede entonces abarcar desde relatos históricos hasta leyendas o mitos e incluso extenderse a explicaciones de misterios religiosos o naturales. De modo que cuando funcionan en conjunto ambos conceptos lo que obtenemos es algo así como la idea de conocimiento popular y eso es algo que fue muy intensamente discutido durante el siglo XX en las áreas de estudios folclóricos o folclorismo y que ahora vamos a discutir en este trabajo para más tarde reflexionar sobre cómo hablar acerca de las historias de nuestros pueblos. Hablar de folclore en términos de conocimiento hoy en día puede ser muy disonante tanto para gente formada en teoría del conocimiento como para la persona totalmente ajena a estos temas. Y es que como planteáramos hace apenas segundos la idea de folclore nos llega a veces como un consumo y a veces como algo que se hace en algunos lugares fuera de las grandes ciudades pero ambas cosas parecen tener mucha más relación con la noción de identidad que con la de conocimiento. ¿Qué hay de conocimiento en un baile tradicional? ¿Qué hay de conocimiento en celebrar todos los años el mismo ritual el mismo día hoy frecuentemente ya como evento turístico incluso antes que como tradición? ¿Qué hay de conocimiento en repetir canciones de hace siglos en reivindicar leyendas populares en utilizar vencimentas de otras épocas en un mundo donde conocimiento tiene más cercanía con tecnología o hasta con poder? Y sin embargo no sólo hablamos aquí de conocimiento en el folclore sino que ese ya era el caso hace 100 años atrás. En casi todos nuestros videos hablamos sobre la modernidad es uno de los conceptos pilares de este canal y cuando lo hacemos repasamos diferentes detalles de qué significa y de cómo se fue formando. Particularmente en nuestra saga de máquinas y revoluciones dedicamos los primeros dos videos a explicar la modernidad primero y la primera mitad del siglo XX luego en aquel trabajo orientando la cuestión hacia la historia de la inteligencia artificial o incluso en nuestro primer video donde criticábamos una noción simplista de la idea de héroe explicábamos detalles de la modernidad presentes en Legend of Korra y Attack on Titan. De modo que les invitamos a ahondar en la cuestión revisando sus trabajos si acaso aquí no se sienten preparades para seguir el hilo del tema pero ya con esa nota continuamos con el presente trabajo. Durante los efervescentes conflictos ideológicos del siglo XIX uno de los actores principales fue el marxismo y el marxismo si bien se entiende frecuentemente como teoría política o teoría económica en rigor es un marco filosófico ideológico y epistémico dentro del cual nacen desde partidos políticos hasta ramas de la ciencia. Y eso último fue absolutamente central en la primera mitad del siglo XX donde dos guerras mundiales y la emergencia de bombas atómicas dieron por terminado al optimismo tecnológico cientificista evento que a su vez le diera un enorme impulso a las ciencias sociales en buena medida para estudiar y entender cómo podía haber sido posible semejante desastre. Las ciencias sociales emergieron para estudiar a un ser humano que ciertamente no estaba haciendo sólo cosas buenas con los milagros de la ciencia y la tecnología. En ese mismo contexto sucedía el conflicto ideológico multipartito entre anarquismo socialismo capitalismo y fascismo que finalmente derivó en una contienda bipolar entre la unión de repúblicas socialistas soviéticas y los Estados Unidos de América. Y entonces tanto por cuestiones políticas como históricas como sociales como epistémicas el marxismo tenía una presencia central en las discusiones de todo tipo y a nivel mundial. Ese contexto es el origen de quien será el héroe de nuestro relato actual. En el año 1917 sucede un evento que marcó la agenda del resto del siglo en todo el planeta la revolución de octubre. Ese evento es mayormente conocido como la revolución rusa y consistió en una serie de eventos políticos de envergadura en la entonces Rusia imperial para derivar eventualmente en el nacimiento de la unión soviética. Muchas cosas sucedieron durante ese tiempo tanto en Rusia como en el resto del mundo este último todavía padeciendo la primera guerra mundial. Durante esos años en la Rusia revolucionaria la ciencia y el ámbito académico fueron también un campo de fuertes disputas por los sentidos del proceso revolucionario y su relación con las articulaciones de sociedades posibles. Esto frecuentemente estaba encarnado por jóvenes comprometidos e idealistas que desde sus áreas de estudio pretendían revolucionar la cosmovisión heredada de sus generaciones anteriores y el estatus quo académico de su momento adecuándola a los principios ideológicos que la historia imponía. Uno de ellos fue Vladimir Propp quien terminaba sus estudios universitarios en filología rusa y alemana en 1918 y se convertía en profesor e investigador. Propp fue uno de los muchos jóvenes académicos comprometidos con la revolución dando batallas contra lo que él mismo caracterizó como una academia zarista elitista alejada del pueblo y con eso siempre presente fue que trabajó durante años hasta lograr en 1928 la publicación de su primer trabajo original completo un libro llamado Morfología del Cuento donde Propp desarrolló un método absolutamente revolucionario en todo sentido para el estudio de los cuentos folclóricos utilizando análisis morfológico y comparativo que permitiera identificar generalidades entre diferentes cuentos folclóricos. Recién entre 1958 y 1968 30 o 40 años más tarde morfología del cuento fue descubierto por Occidente convirtiéndose en un evento de magnitud y absolutamente central para las áreas de estudio que le competían. Pero para ese entonces Propp había dado muchos más pasos en el desarrollo de su teoría original sobre el folclore dedicándole décadas de trabajo en el que consideró a los textos folclóricos de todo el planeta en todos los tiempos así como también las teorías académicas canónicas de su momento en todos los países donde se estudiaran tales cuestiones algo varios órdenes de magnitud más extenso y laborioso que aquello planteado en morfología del cuento. El punto de la nota es marcar que Propp estaba muy adelantado a sus contemporáneos y buena parte de ello se sostenía en su condición de revolucionario marxista. Como dijimos antes él formó parte de una vanguardia teórica y académica en ciencias sociales que disputaba los cánones científicos heredados estos últimos siempre cargados de ideologías incompatibles con el nuevo momento histórico. Propp pasó su teoría del folclore en el materialismo dialéctico el marco epistemológico desarrollado por Marx y Engels como base de sus estudios sobre las sociedades y la historia y en ese momento de la historia difícilmente podía haber algún marco teórico más adecuado y poderoso para las ciencias sociales las cuales llevaban ya cierto tiempo peleando por reconocimiento mediante el uso de metodologías o conceptos de ciencias exactas y naturales pero no solamente el método de estudio estaba dictado por las ideas de Marx y Engels sino también el objeto de estudio y el horizonte de acción política de la teoría el pueblo como parte de su colaboración a la causa revolucionaria Propp buscaba reivindicar académicamente los textos y relatos populares a la poesía popular mayormente ignorada por la academia donde él se formó como un objeto de estudio que permitiera entender de manera científica la historia de los pueblos entonces plenamente en sintonía con las ideas marxistas la teoría de Propp planteaba que en el folclore se podían identificar las condiciones de producción de diferentes estadios del desarrollo humano en sus propias palabras la escrupulosa confrontación del material del cuento con el pasado histórico no deja ninguna duda sobre cuáles son las raíces históricas de los argumentos de los cuentos el pueblo nos interesa no como una unidad étnica o racial sino como representante como modelo de determinado estadío en el desarrollo socioeconómico fin de la cita en un solo movimiento Propp pretendía con su teoría encauzar el trabajo académico al contexto de la revolución reivindicar el trabajo artístico popular y proteger a las ciencias sociales de las influencias de experiencias infelices previas amparadas en ideologías retrógradas y equivocadas en su enfoque social como lo fuera la frenología pero todo esto se aprecia mejor revisando algún ejemplo utilizando el método que presentó en morfología del cuento Propp estudió durante décadas los cuentos y culturas de todo el mundo en busca de similitudes y las comparaciones los llevaron efectivamente a diferentes conclusiones por ejemplo notó la constante presencia de un héroe o heroína a quien se le asigna una tarea difícil de realizar la cual siempre está mediada por alguna forma de viaje y cuando vuelve se dan lugar a diferentes consecuencias para la sociedad a veces un nuevo liderazgo a veces una maldición levantada a veces un cambio en alguna ley etcétera y si bien todos los cuentos son muy diferentes entre sí en realidad se mostraban a Propp como variaciones de la misma estructura composicional algunos cuentos folclóricos son historias de origen donde algún héroe o heroína ancestral obtuvo por primera vez algún don o capacidad supernatural que luego le permitiera a ese pueblo disponer de los recursos centrales para su forma de vida es muy típico encontrar historias donde se relatan las travesías de un primer rey fundador del pueblo y de sus costumbres aunque también es común encontrar otras donde se relata no tanto lo que sucedió con un héroe o una heroína sino el cómo se accedió a algún objeto sagrado fundamental en las creencias religiosas del pueblo en cuestión a veces los cuentos simplemente explican los rituales que se practican en esos pueblos frente a lo cual se vuelve importante marcar que esos cuentos se transmiten oralmente pero en todas esas variaciones entre cuento y cuento se encuentran también muchos fenómenos a veces las variaciones son diferentes versiones del mismo cuento en diferentes momentos de un mismo pueblo otras veces son pueblos que no tuvieron nunca ninguna forma de contacto y entonces las variaciones hablan de sus propios desarrollos particulares prop nos explica cómo el viaje que realiza el héroe o la heroína es siempre una forma de viaje hacia otro mundo una exterioridad legendaria metafísica mitológica para con la realidad diaria a la cual se accede solo mediante un viaje difícil que se narra en los cuentos folclóricos ese otro mundo es uno donde se encuentran los dones los poderes supernaturales que permiten luego el dominio sobre las diferentes fuerzas de la naturaleza por ejemplo era típico encontrar en las culturas cazadoras diferentes relatos acerca de cómo se habla con los espíritus de los animales los cuales habitan en el otro mundo para que luego estos revivan y así poder continuar los ciclos de caza comúnmente las culturas cazadoras creían en diferentes objetos fetichizados compuestos por partes de animales que brindarían el poder para comunicarse con o controlar a él espíritu de tales animales y también es sumamente común que hubiera ritos de iniciación para los y las jóvenes de aquellas sociedades primitivas ritos mediante los cuales se accedía temporalmente a ese otro mundo para luego volver empoderadas pero más tarde con el desarrollo de la agricultura es común que los cuentos sigan hablando de un viaje hacia otro mundo aunque esta vez para obtener el don de controlar la subida de los ríos el clima o bien directamente la siembra en sí y es común que allí cambien los ritos también en función de las creencias más actualizadas en sus propias palabras el hombre transfiere al otro mundo no sólo las formas de su vida sino también sus intereses y sus ideales en la lucha contra la naturaleza él es débil y lo que no consigue aquí puede conseguirlo allá no hay pues ninguna uniformidad hay multiformidad digamos ante todo que no existen pueblos que posean una representación perfectamente uniforme del otro mundo tales representaciones son siempre multiformes y en parte también contradictorias fin de la cita en líneas generales prop toma de engels la noción de que esas ideas presentes en los cuentos folclóricos dan cuenta de concepciones primitivas sobre los fenómenos naturales lo cual se puede traducir como ideas científicas primitivas o bien por supuesto precientíficas sin embargo en todo caso para ese pueblo constituyen un conocimiento más allá de qué conciencia de tal conocimiento pudieran tener o incluso de la calidad del mismo y ese conocimiento siempre está presente en los relatos de manera directa o indirecta por ejemplo prop explica que las sociedades matriarcales veneraban a la mujer porque la reproducción de la especie era un misterio y las mujeres tenían ese poder mágico y sagrado el papel del varón era mayormente irrelevante porque no se entendía su rol en la reproducción de la especie pero a partir de que ese rol comenzó a ser comprendido junto con los roles del héroe en el cuento también cambiaban las formas de gobierno de las sociedades y sus organizaciones de matriarcados a patriarcados de clanes cazadores a castas de roles sociales a clases prop explica esta relación entre las ideas primitivas y las realidades sociales de la siguiente manera considerando un relato sobre un ítem mágico hecho con pelos de caballo la mentalidad primitiva no conoce las abstracciones se manifiestan los actos en las formas de organización social en las costumbres en la lengua así por ejemplo en la base de algunos motivos se halla un concepto de espacio de tiempo y de cantidad distinto de aquel al que nosotros estamos acostumbrados el héroe frente a algunos desafíos ya sabe todo porque es el héroe su heroísmo consiste justamente en su ciencia mágica en su fuerza no se trata en absoluto de virtud ni de pureza sino de una forma de fuerza pero la fuerza es un concepto abstracto ni en el lenguaje ni en la mentalidad existen medios para expresar este concepto a pesar de ello tiene en lugar el proceso de abstracción pero este concepto abstracto se incorpora o por decirlo mejor se presenta como un ser vivo se ve por los pelos que invocan al caballo la fuerza es inherente a todo el animal y a todas sus partes en los pelos reside la misma fuerza que en todo el animal es decir que en los pelos está el caballo igual que está en la boca igual que en un hueso está todo el animal la representación de la fuerza como ser invisible es otro paso hacia la creación del concepto de fuerza o sea hacia la desaparición de la imagen y su sustitución por un concepto fin de la cita los relatos folclóricos entonces son un componente muy importante del desarrollo de los pueblos son un punto medio entre ciencia y poesía conocimiento y costumbre explicación del mundo y lazo social sobre el que se construyen las sociedades estos esbozos no le hacen justicia a la obra de Propp que está nutrida de miles de páginas en el curso de décadas de trabajo aquí lo que nos interesa relatar es el enfoque que Propp le dio al folclore como reivindicación de un trabajo popular a veces en forma de conocimiento otras veces en términos artísticos pero en todo caso necesariamente dando cuenta de sus realidades históricas a las que luego nosotros podemos acceder mediante un análisis respetuoso y cuidadoso y al caso es interesante las propias palabras de Propp donde explica este interés la ciencia del folclore es una disciplina ideológica sus métodos y su orientación están determinados por la visión del mundo de su época y a su vez la reflejan nosotros ante todo separamos las esferas de la creación material y espiritual asignándolas a disciplinas diferentes aunque afines esto es en relación y dependencia recíproca por folclore entendemos solo la creación espiritual es más exclusivamente la poética el folclore existía antes de la aparición de los campesinos en el ruedo de la historia toda creación poética de los pueblos primitivos es folclore y constituye el objeto de los estudios folclóricos se entiende por folclore las creaciones de los grupos sociales inferiores de todos los pueblos sea cual fuere el grado de desarrollo en que se hallan respecto a los pueblos anteriores a la división en clases se entiende por folclore todo el conjunto de sus creaciones fin de la cita y en esa cita aparece un punto importante de su trabajo y del desarrollo de la historia de la humanidad prop menciona diferencias a partir de la división en clases lo cual se extiende por algunos siglos pero en última instancia se refiere a la emergencia del capitalismo y la modernidad sucede que a partir de la modernidad las reglas de los relatos populares cambian radicalmente en primer lugar la ciencia moderna ya no permite algunas aproximaciones ingenuas a los relatos mágicos y básicamente tenemos en general algún grado de conciencia de la creación humana detrás de ellos esto es todavía más enfatizado en el hecho de que la modernidad ya tiene muy avanzada una tradición escrita de transmisión de relatos y conocimientos la cual está a su vez sistematizada y eventualmente hasta industrializada y editorializada concretamente una de las figuras que no existe en los relatos folclóricos de tradición oral es un autor cosa casi siempre presente en los textos escritos aún incluso cuando indicado como anónimo y con la presencia del autor aparece también la intencionalidad pero además de esa intencionalidad presentada ya con la firma los cuentos de autor tienen efectivamente diferentes intenciones comerciales políticas etcétera que no coinciden a nivel trabajo con las prácticas sociales de sociedades menos desarrolladas es decir los cuentos folclóricos no son lo mismo que las obras literarias y prop esto lo deja claro e incluso lo plantea como problema disciplinario una de las principales diferencias consiste en el hecho de que las obras literarias tienen siempre y sin falta un autor las obras folclóricas en cambio pueden no tener autor y aquí reside una particularidad específica del folclore o reconocemos la existencia de una creación popular en cuanto tal como fenómeno de la vida histórica social y cultural de los pueblos o no la reconocemos si sostenemos que se trata de una ficción poética o científica y que solo existen las creaciones de individuos o de grupos nosotros compartimos el punto de vista de que la creación popular no es una ficción sino que existe precisamente en cuanto tal y que su estudio es justamente la tarea de los estudios folclóricos en cuanto disciplina científica educados en la escuela de la tradición crítico-literaria a menudo no podemos aún concebir que la obra poética puedan hacer de forma muy diferente de cómo nace la obra literaria de un autor concreto nos parece que alguien debió ser el primero en componerla o escribirla en cambio son posibles otras modalidades de nacimiento de las obras poéticas y el estudio de estas modalidades integra uno de los problemas más importantes y complejos de la ciencia del folclore no tenemos aquí la posibilidad de ahondar en este aspecto bastará con indicar que genéticamente el folclore ha de ser situado no junto a la literatura sino al lenguaje que no ha sido inventado por nadie y no tiene ni autor ni autores nace y se transforma de forma absolutamente lógica e independiente de la voluntad de los hombres allí donde el desarrollo histórico de los pueblos haya creado las condiciones necesarias fin de la cita entre las caracterizaciones más novedosas del folclore de prop como hecho popular está la dinámica detrás de la génesis de las obras folclóricas pretender afirmar que el folclore corresponde al pueblo y no a algún autor o autora es dar un paso más hacia el empoderamiento de los pueblos lo cual es la agenda de prop en primer lugar de modo que él emparenta los fenómenos del folclore a los fenómenos del lenguaje antes que los de las obras artísticas aunque eso no deja clara ninguna hipótesis de origen concreto de los cuentos folclóricos y al caso entonces prop propone lo siguiente en el folclore las acciones son estas y no otras no porque así fueran las cosas realmente sino porque así se las representaban las leyes del pensamiento primitivo por consiguiente lo que debe ser estudiado es este pensamiento y todo el sistema de visión del mundo de los primitivos importantes son no solamente las representaciones religiosas las imágenes mentales sino que importante es la práctica mágico-religiosa todo el conjunto de actos rituales o de otro tipo con los que el hombre primitivo cree coaccionar a la naturaleza y defenderse de ella aquí el folclore será parte integrante del sistema de la práctica religioso-ritual si ahora volvemos a preguntarnos cómo podríamos imaginarnos empíricamente el nacimiento de las obras folclóricas nos bastará aquí con indicar por lo menos el hecho de que el folclore originalmente pudo ser parte del rito tras la decadencia o caída del rito el folclore se separa de él y empieza a vivir con vida propia fin de la cita de modo que el folclore abarca un amplio abanico de componentes sociales y culturales entre los que se destacan los ritos los mitos y los relatos ese es el entramado clave al que prop le presta atención prácticas sociales rituales dan lugar a relatos mitológicos orales que luego se manifiestan en otras formas de relatos los cuales luego habilitan otras prácticas rituales y otros mitos dando lugar a una rueda que refleja las transformaciones de las sociedades un rito de iniciación puede caer en desgracia en tanto condición necesaria para el sustento de la sociedad por ejemplo luego de determinados descubrimientos sobre el funcionamiento de las cosas que a su vez tornan obsoleto al rito para lograr cierto control de la naturaleza pero no por ello la práctica ritual pierde presencia absoluta en la cultura popular porque a través de los mitos y los cuentos folclóricos se sigue relatando como explicación de los orígenes del pueblo y de esa manera forma parte de su historia pero no importa tanto el orden de esos eventos lo que importa es que allí radica el valioso conocimiento que consta en el trabajo popular del folclore y allí también es donde cada pueblo ha sabido darle lugar a sus propios tonos de relatos sus propios tabúes sus propias solemnidades y banalidades sin que se convirtiera en el gran problema ético de ningún autor o autora profesionales ni de la redacción ni de la historia con esto presente vamos a revisar entonces qué de todo esto nos es pertinente a la hora de pensar sobre los relatos de nuestra historia parte 3 don't believe in modern love Vladimir Propp fue un visionario un adelantado y un comprometido con el estudio y reivindicación de los pueblos pero como ha sucedido con todas las personas que alguna vez hayan puesto un pie en este planeta no todo lo que Propp dijo fue siempre correcto y ahora vamos a comenzar esta parte poniendo la lupa sobre uno de sus errores si bien hoy puede sonar a obviedad un detalle muy importante de aquella postura revolucionaria es que por aquel entonces todavía era novedad Propp era vanguardia porque nunca se había hecho antes lo que él hacía del mismo modo que la revolución rusa era vanguardia en el desarrollo de un socialismo superpotencia mundial cosa que jamás había existido antes de la unión soviética lo cual tenía la revolución de una impronta que hoy llamaríamos aceleracionista un poco queriendo quitarse de encima el bagaje de todo lo heredado cuanto antes y otro poco intentando acelerar el desarrollo de ese proceso hasta donde se pudiera pero Propp y sus camaradas solo tenían terra incógnita en el horizonte su ideología les daba un mapa pero el territorio todavía estaba por ser caminado la mención viene al caso de que parte de los principios marxistas que sostenía Propp en su análisis es una noción de etapas del desarrollo de las fuerzas productivas de la humanidad básicamente coincidente con un sistema económico que a su vez determina diferentes aspectos de la cultura en la que se lleva a cabo y el socialismo era otra de esas etapas la más avanzada de todas en sus propias palabras nosotros no podemos dejarnos guiar por las ideas científicas creadas por el romanticismo la ilustración o cualquier otra tendencia nuestra tarea consiste en la creación de una ciencia basada en la visión del mundo de nuestra época y de nuestro país antes de la revolución el folclore era una creación de las clases oprimidas campesinos analfabetos soldados obreros y artesanos semi analfabetos en nuestros días el folclore es en el verdadero sentido del término una creación popular antes de la revolución el folclore era una ciencia que operaba de arriba hacia abajo en nuestros días el folclore se ha convertido en una ciencia autónoma nosotros vivimos en la época del socialismo nuestra época ha elaborado también sus propias premisas a partir de las cuales hay que estudiar los fenómenos de la cultura espiritual pero a diferencia de la cultura de otras épocas que llevaron a las ciencias humanas a un callejón sin salida nuestra época ha creado premisas que conducen a las ciencias humanas por el único camino justo fin de la cita y esta nota es importante porque para los revolucionarios marxistas de la joven unión soviética el socialismo no era solamente un nuevo sistema económico o social sino directamente un nuevo paso en la evolución de la humanidad todo sistema productivo anterior al socialismo moderno era entendido como más primitivo de allí emerge el imperativo de Propp por cambiar la cosmovisión de la academia en la que realizó sus investigaciones y de allí y también su necesidad de desarrollar una nueva ciencia que estudiara las formas de conocimiento generado por el pueblo o folclore en los tiempos de Propp esa parte de las tesis marxistas todavía no estaban probadas imaginen pues los niveles de entusiasmo con los que podían llegar a vivirse pero Propp murió en 1970 de modo que no vivió la caída de la unión soviética en 1991 y por lo tanto nunca dejó ninguna nota al respecto de esta cuestión es muy fácil interpretar que si el proyecto soviético fue fallido ciertamente ese socialismo no era una etapa más adelantada en un esquema de progreso más o menos lineal de la humanidad y entonces uno de los principios rectores de toda la tesis de Propp el principio de las etapas de desarrollo las cuales incluyen al socialismo el cual se manifestaba en la unión soviética era equivocado nosotros entonces planteamos esta pregunta ¿se invalida frente a tal incongruencia la tesis de Propp sobre el conocimiento histórico en el folclore? es más complicado que eso pero ya vamos a retomar esa pregunta de momento nos sirve para marcar un detalle importante Propp también vivía de acuerdo a sus propios mitos vivir en la modernidad y consciente de los aparatos mitológicos no lo hizo inmune a las mitologías por el contrario él no solo no era inmune sino que más bien hasta encarnaba una vanguardia en lo que respecta a mitología moderna y ese es el concepto en el que vamos a enfocar esta parte si bien es cierto que el proyecto soviético finalmente falló también lo es que mientras en la unión soviética había gente como Propp empoderando a los pueblos en occidente había mucha gente queriendo controlarlos así podemos revisar cómo mientras Propp trabajaba dentro del marco teórico del marxismo por fuera de su país se trabajaba desde el liberalismo primero y desde el fascismo luego todes estamos al tanto de los aparatos de propaganda nazis antes de y durante la segunda guerra todas las fuerzas involucradas en la segunda guerra en rigor aplicaron diferentes estrategias y aparatos de propaganda para organizar a sus poblaciones con diferentes objetivos y con diferente grado de éxito allí operaban las tecnologías de difusión de información donde la televisión era todavía muy joven y experimental de modo que la centralidad la compartía en la radio junto con la prensa impresa y entre tanta propaganda orquestada en tiempos de conflictos ideológicos una de las cosas que viajaban en esos mensajes eran mitos explicaciones mitológicas sobre los orígenes del pueblo en cuestión los orígenes de sus enemigos los principios fundamentales del bien y del mal de los órdenes sociales etcétera tomemos el caso de la alemania nazi para continuar con ese ejemplo allí proliferaban todo tipo de acusaciones al judaísmo como corruptor de sociedades y en contrapartida se articulaban un montón de estrategias para defender al pueblo ario de tanta influencia judía así como también se ponían en práctica todo tipo de mecanismos que permitieran poner siempre en contraste explícito a la cultura aria y milenaria frente a su enemigo semita eso constituye una mitología no sólo aún presente en tiempos modernos sino que además amplificada y empoderada por las herramientas modernas de propaganda y aquí es importante notar algunos detalles frente a las hipótesis de prop del mismo modo que la propaganda nazi es muy conocida también es conocido quien es universalmente tildado como responsable de la creación y articulación de la misma joseph goebbels el ministro de propaganda de hitler y como prop goebbels era filólogo con lo cual también estudió literatura e historia es sabido que goebbels fue instrumental en el desarrollo de una identidad nazi en diferentes momentos de la intensa historia alemana pasada la primera guerra mundial pero también es sabido que él no fue el único ideólogo por un lado además de que una campaña de propaganda a nivel nacional y sostenida implica grandes equipos de trabajo entonces entendiendo eso se puede decir que goebbels era el autor de los mitos que la propaganda nazi instalaba no pretendemos quitar la importancia a goebbels sino plantear otro problema diferente prop decía que al folclore lo creaba el pueblo que era una cosa diferente a la literatura y que siempre era algo creado en las clases bajas de las sociedades los mitos populares son una parte del folclore muy importante en el desarrollo de la identidad de un pueblo y en su relación con la realidad que le toca vivir explican desde las mareas y el clima hasta las causas de la deuda externa ¿cómo queda entonces esa teoría frente a fenómenos como los de la propaganda nazi? ¿pasa a ser importante si Goebbels era el autor de tales mitos para poder hablar de folclore? ¿o es suficiente con que el pueblo finalmente los utilice como parte de su identidad y Goebbels tiene entonces poco que ver? y esas preguntas no son en absoluto ociosas en su famosa presentación ¿qué es un autor? Michel Foucault da cuenta que entre otras cosas el autor es el responsable y por lo tanto el receptáculo de los castigos por aquello que ha sido dicho o escrito dice Foucault los textos los libros los discursos empezaron realmente a tener autores diferentes de personajes míticos de grandes figuras sacralizadas y sacralizantes en la medida en que el autor podía ser castigado es decir en la medida en que los discursos podían ser transgresivos el discurso en nuestra cultura y sin duda en muchas otras no era originalmente un producto una cosa un bien era esencialmente un acto un acto que estaba colocado en el campo bipolar de lo sagrado y de lo profano de lo lícito y de lo ilícito de lo religioso y de lo blasfematorio fue históricamente un gesto lleno de riesgos antes de ser un bien incluido en un circuito de propiedades fin de la cita entonces considerando lo que dice Foucault Goebbels es responsable por los efectos de la propaganda nazi o el pueblo es responsable por apropiárselos y hacer de los mitos nazis un folclore y antes de contestar recordemos que estamos hablando de los nazis en su momento de mayor brutalidad campos de concentración exterminio sistematizado de judíos etc Goebbels es un chivo expiatorio para la responsabilidad del pueblo o acaso esos mitos antisemitas no son folclore de acuerdo a algún tecnicismo propiano o algo parecido y por lo tanto el pueblo es inocente en definitiva ¿el pueblo tiene poder sobre su conocimiento o no lo tiene? todo eso nos lleva rápidamente de paseo por algunas de las heridas más horribles de nuestra historia reciente y por lo más oscuro de la condición humana les advertí que no era ninguna pregunta ociosa y por supuesto este ensayo no es ni por lejos el primer lugar donde se hacen esa clase de preguntas a principios de la década de 1960 la pensadora Hannah Arendt realizó algunas tareas de cobertura periodística sobre el juicio de Adolf Eichmann un burócrata nazi responsable por ser parte fundamental de la organización del exterminio judío en campos de concentración las reflexiones de Arendt se publicaron en un libro que se llamó Eichmann en Jerusalén un reporte sobre la banalidad del mal y de allí surge uno de los conceptos más inquietantes y polémicos que nos dejaron los nazis a todas las generaciones posteriores Arendt notó que Eichmann no era ninguna especie de cesudo cínico demoníaca encarnación mitológica del mal en el mundo sino que por el contrario era mucho más cercano a un absoluto don nadie un hombre nimio trivial carente de grandes aptitudes de ningún tipo de hecho específicamente se cuenta en el libro que el gobierno israelí envió muchos psicólogos a analizarlo y todos coincidieron no sólo en que Eichmann no mostraba signos de ningún tipo de enfermedad mental sino que por el contrario se mostraba como una persona absolutamente normal y esa era la parte tan reveladora como preocupante para Arendt las motivaciones de este villano provenían mucho más de sus propias inseguridades y falencias que de ninguna ideología maligna y corruptora era un tipo insoportablemente banal ¿acaso de esa clase de gente está hecha el nazismo? preguntarnos por el folclore ciertamente nos puede llevar a lugares muy incómodos pero salgamos de preguntas tan terribles tan difíciles de responder los nazis perdieron la guerra y dejaron de existir mucho antes que la unión soviética cayera son cosas de un pasado ya muy lejano ¿verdad? como sea todos sabemos que el contraste con la unión soviética no está en la alemania nazi sino en los estados unidos de américa que también tiene su propia mitología y también tuvo su propio desarrollo en propaganda allí estaba eduard bernays un señor que no le llega ni a los talones en fama goebbels pero que tal vez haya tenido un rol incluso más determinante en la historia de la propaganda y bernays decía cosas como las siguientes la consciente e inteligente manipulación de los hábitos organizados y opiniones de las masas es un elemento importante en una sociedad democrática aquellos quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante de nuestro país somos gobernados nuestras mentes son moldeadas nuestros gustos formados nuestras ideas sugeridas mayormente por personas de las que jamás hemos oído mención alguna las personas inteligentes deben darse cuenta que la propaganda es el instrumento moderno mediante el cual pelear por fines productivos y ayudar a obtener orden desde el caos fin de la cita con esa clase de ideas bernays trabajaba para grandes empresas y gobiernos instalando todo tipo de nociones en las sociedades donde intervenía que el cigarrillo era un símbolo de liberación femenina que solo los vasos descartables que son higiénicos que un verdadero desayuno inclusive panceta y cosas por el estilo encantador el amigo bernays en múltiples sentidos de la palabra y noten que él no hablaba de folclore sino de opinión pública aunque en este caso nadie intentaría hacerlo responsable de la propaganda norteamericana a quien popularmente se considera principal motor de propaganda estadounidense no es una persona sino todo un sofisticado conglomerado de producción multimedial cuya faceta más luminosa tenía y tiene un nombre muy conocido mundialmente Hollywood no creo que este último necesite mayores introducciones en cualquier caso se aprecia que en todos lados había un ímpetu por el estudio de aquello que el pueblo tenía en la cabeza aunque cada lugar del mundo pueda tener diferentes fines estrategias marcos teóricos y tecnologías al caso se aprecia también como la ideología estaba siempre presente entre las personas que estudiaban estos temas y se trató de una de las cuestiones claves en el desarrollo de sociedades alternativas durante un siglo 20 en guerra ya sea esta una guerra mundial activa o una guerra fría entre superpotencias el folclore la opinión pública o como se lo quiera llamar en algún otro marco teórico es evidentemente el campo donde se libra lo que hoy en boca de todes es llamado batalla cultural y si el folclore es el campo de batalla los mitos son las armas la palabra mito puede ser costosa para nuestra sensibilidad moderna a veces nos suena a mentira o a alguna forma de creencia primitiva pero no son eso y las personas más inteligentes y de pensamiento más lúcido y cuidado siempre tienen la cabeza llena de mitos porque los mitos son parte de nuestra estructura cognitiva de la manera que tenemos de relacionarnos con la realidad que nos toca vivir prop por ejemplo creía en el progreso de la humanidad en el desarrollo de los sistemas económicos algo amparado en evidencia científica y en ideas racionales de idéntica calidad y rigurosidad mitológico no es contrario a verosímil y menos todavía cuando se trata de conocimiento popular pero ese progreso en el que creía prop es uno de los tantos mitos con los que se inauguró la modernidad la idea de que los avances científicos hacían mejor al mundo y dejaban atrás problemas de la historia de la humanidad ya superados y cosas por el estilo la cruel enseñanza del siglo XX fue precisamente cuánta cuota de fantasía había en esas ideas tan maravillosa era la tecnología que terminó dándonos matanzas inconmensurables y bombas atómicas y con ellas vinieron las pesadillas del apocalipsis moderno tan eficiente era la maquinaria productiva y administrativa moderna que terminó dándonos campos de exterminio para pueblos enteros hiriéndonos de eterna vergüenza y duda ante nosotros mismos dejándonos sin palabras a la hora de dar explicaciones tan grandes son los avances de nuestras civilizaciones que cosas como la miseria estructural o las migraciones forzadas los racismos y las xenofobias y odios generalizados de todo tipo el hambre en países ricos o hasta generadores de alimento son problemas presentes en todos los continentes en casi todos los países y lo más cercano a tener eso bajo control parecen ser aparatos mercantiles que se dedican no a resolverlo sino a estimularlo y con fines político-comerciales la modernidad llegó con muchos mitos algunos de ellos ya demostrados fallidos cuando no también muy peligrosos uno de esos mitos es la idea del progreso por esas cosas quienes nos llamamos a nosotras mismas post-modernes nos hacemos cargo de que si bien no tenemos mucha idea de qué es lo que hay que hacer con el mundo ni siquiera sabemos qué nombre ponerle a nuestra época de lo que estamos seguros es de que ya no se puede creer en las cosas que se creía durante el siglo XX con respecto a la ciencia y al desarrollo de la humanidad muchas cosas han sucedido y no podemos simplemente ignorarlas pero que esas ideas hayan demostrado fallas o bien que hayan mostrado claros peligros en algunas de sus articulaciones no quiere decir que por ello deban ser enteramente descartadas como malas ideas los mitos son lo que son ni garantías de éxito ni garantías de fracasos sino parte de un rompecabezas ideológico que requiere también un análisis en su conjunto quizás el progreso de prop no fracasó porque la idea de progreso en sí es una fantasía sino por una interpretación particular de qué pueda significar ello quizás por el contrario tal vez hasta nunca fracasó ¿quién dice que progreso es siempre para adelante y que no puede implicar algunos retrocesos? ¿quién dice que algunos fracasos no son instrumentales luego en el desarrollo de mejores sistemas como suele suceder en cualquier área de ingenierías de todo tipo? ¿y si la generación de prop finalmente sí termina siendo parte de una historia de progreso el día de mañana y simplemente todavía no lo sabemos? además seamos sinceros ¿qué le vamos a proponer a nuestras siguientes generaciones? ¿no peleen por un mundo mejor? ¿esa es nuestra respuesta a las fallas del siglo XX? ciertamente necesitamos algo mejor que eso parte 4 la condición heroica el progreso no es el único mito que nos trajeron la ciencia y la modernidad la ciencia además de progreso instala una idea de poder especialmente sobre la naturaleza de repente el ser humano puede volar de repente un ser humano puede hablar en su casa y lo escucha alguien en otro continente de repente la tuberculosis se puede curar de repente podemos controlar el flujo de un río viajar muchos kilómetros en pocos minutos viajar por el fondo del mar viajar al espacio cada pequeño hito de la ciencia en rigor también fue siempre un límite de la humanidad siendo superado y al ver eso no tardamos mucho en empezar a fantasear cuántos más límites íbamos a poder superar y qué tan rápido lo lograríamos esto como siempre sigue hoy presente en la cabeza de la gente más seria y racional y tantos otros adjetivos retóricos que en este caso particular sigue fantaseando con crecimiento económico y dice cosas grandilocuentes al respecto como si no fueran banalidades pero en el discurso popular está lleno de otros límites a superar mediante el uso de ciencia y tecnología esotéricas viajes en el tiempo telepatía inmortalidad y tantas otras cuestiones alrededor de las cuales nació el género de la ciencia ficción y fue así que entre la esoteria de la ciencia y la tecnología la modernidad nos dio un personaje mitológico muy característico de nuestro tiempo el superhombre un ser superhumano que no está sometido a nuestros muchos límites y muy fácilmente se convierte en un horizonte para la humanidad y superhombre hace unos 100 años atrás podría remitir a Friedrich Nietzsche pero hoy lo vemos presente en casi cualquier pueblo del mundo en la figura del superhéroe los superhéroes son un caso de estudio muy completo cuando hablamos de folclore por un lado son una modernización una actualización de la figura del héroe que nos interpela y acompaña desde tiempos inmemoriales donde ni siquiera escribíamos nuestros relatos ya trajimos alguna cita de Foucault donde mencionaba personajes míticos grandes figuras sacralizadas y sacralizantes que en otros tiempos y culturas ocupaban el lugar que hoy ocupa el autor precisamente los cuentos folclóricos que estudiaba Prop en todo el mundo tenían esa clase de características personajes míticos que explicaban los orígenes y funcionamientos de las cosas a partir de la historia de un pueblo y en definitiva eran los autores de tal historia esos personajes son comúnmente conocidos como héroes de las historias y sus características van cambiando de acuerdo a cómo cambian las propias sociedades que ellos mismos explican Prop repasa ese fenómeno contrastando los cuentos folclóricos con las obras literarias de la siguiente manera En el folclore existe la presencia de dos polos más dos polos diferentes de los que se hallan en la literatura son el narrador y el oyente opuestos de forma inmediata o mejor dicho no mediata El narrador no repite al pie de la letra lo que ha oído sino que en todo ello introduce sus variaciones aunque estas variaciones pueden ser a veces completamente insignificantes pero también pueden ser de gran importancia aunque los cambios que sufren los textos folclóricos a veces se realizan con la misma lentitud que los procesos geológicos es importante el hecho de la mutabilidad de las obras folclóricas en relación a la inmutabilidad de las obras literarias cada oyente de folclore es un potencial futuro narrador que a su vez de modo consciente o inconsciente introduce en la obra nuevos cambios cambios que no se realizan por casualidad sino siguiendo ciertas leyes fin de la cita por ejemplo prop cuenta cómo son comunes diferentes formas de relatos donde como parte de sus aventuras los héroes eran tragados por algún animal una serpiente o un dragón una ballena etcétera durante el curso de centenares de páginas y detalles prop explica cómo eso tiene relación directa con los espíritus animales con la tarea difícil de cumplir y la obtención de dones con la idea de aquel otro mundo al que acceden los héroes mitológicos y tantos otros conceptos frecuentes en los cuentos folclóricos hubo un tiempo donde ser tragado por el animal era un acceso ritualístico y mitológico a un otro mundo de poder animal y por lo tanto algo que empoderó al héroe del mito pero Propp también revisa que los relatos a su vez van cambiando con el paso de los tiempos y esos cambios afectan al rol del héroe a sus logros y peripecias y de hecho hasta el que constituye heroísmo en sí la dinámica de la tradición oral aplica allí sus mutaciones hubo épocas donde los héroes eran más bien contingencias eventos incluso hasta accesorios y el desarrollo de las historias no sucedía por características del héroe o la heroína sino por las de la magia en sí era común por ejemplo encontrar héroes que ni siquiera superaban las pruebas sino que lo hacían sus acompañantes a veces un animal mágico otras veces un muerto revivido otras veces algún ítem mágico animado pero en definitiva el héroe no era quien superaba algún obstáculo sino apenas quien finalmente volvía del otro mundo y contaba la historia pero con el paso del tiempo y el desarrollo de las sociedades en la medida que la magia comenzó a estar más y más relegada cobró importancia a la figura de los talentos personales haciendo de las características de los héroes algo más central en los relatos aquí los héroes encarnaban la magia misma sea por sus habilidades supernaturales o bien por los dones que obtenían pero en cualquier caso gracias a estos lograban superar las tareas difíciles que el relato les imponía y así se salvaban para contar la historia o incluso desarrollos todavía más posteriores daban lugar a héroes que no se salvaban así sino a terceros la tarea difícil pasaba a ser salvar a los demás en palabras del propio prop la comparación de estos dos casos demuestra que el enroscamiento de la serpiente en el cuello del héroe es una forma más tardía del engullimiento de los tiempos en que ya no se aceptaba que ser tragado por una serpiente se tratase de un beneficio el desplazamiento del centro de gravedad del heroísmo preludía una innovación enormemente importante en la historia de estos mitos el heroísmo mágico es sustituido por el coraje y el valor individual en el hecho de ser tragados ya no hay ahora nada de heroico el héroe ya no será el engullido sino quien libera al engullido fin de la cita a partir de la modernidad y el desarrollo de las más diversas ciencias se hace más y más complicado creer en poder de los seres mágicos provenientes de la naturaleza no quiere decir que esas creencias hayan desaparecido de nuestras sociedades en absoluto son un espacio de consumo sumamente popular que va desde ítems fetichizados hasta peregrinaciones a lugares de empoderamiento y de hecho estas prácticas son frecuentes entre gente de alto poder adquisitivo y formación académica avanzada como dijimos en varias oportunidades no estamos aquí hablando de tonterías obsoletas ni de mentiras sino de componentes de nuestro aparato cognitivo de cómo funciona nuestra relación con la realidad que es un pilar sobre el que construimos nuestras sociedades todes creemos en algo aunque también es cierto que todos estos fenómenos suelen adecuarse a racionalizaciones modernizadas de repente hablan de energías en lugar de magia intentan explicar su funcionamiento en cuestiones naturales estudiadas intentando darles cualidad científica hablan de misterios para fundar espacios de conocimiento esotérico y todo ello convive con el discurso científico más riguroso de esa manera el ateísmo rápidamente deja de ser una condición para la práctica de las ciencias y de hecho la ciencia misma se constituye en una forma de religión moderna donde las personas de todo pueblo y nación pueden depositar sus esperanzas en un futuro mejor lo cual no sorprendería a Prop que escribió lo siguiente una nueva forma de economía no crea de golpe las formas mentales equivalentes hay un periodo en el que estas nuevas formas entran en conflicto con la antigua mentalidad una nueva forma de economía introduce imágenes nuevas aunque en esta ocasión no haya una relación de dependencia directa entre el cuento y la realidad este caso demuestra como una costumbre o un motivo que se haya en contradicción con hechos nuevos cambia de aspecto conforme a estos hechos fin de la cita pero no solo nos sorprendería a Prop sino a nadie que estudie los relatos folclóricos y los desarrollos históricos de los pueblos cosa que durante el siglo XX se hizo cada vez más accesible y generó herramientas cada vez más poderosas al caso en ese contexto se formaron las personas encargadas de idear y establecer los relatos populares de nuestros tiempos de modo que para cuando llegaron los superhéroes a nuestras culturas todo esto que contamos en este ensayo ya era algo bastante dominado tanto es así que son precisamente esas las categorías con las que la gente del mundo de los superhéroes describe a su trabajo observemos por ejemplo este trabajo del año 2010 cuando se cumplían 75 años de publicaciones de DC Comics Paul Levitz titulaba a su trabajo El arte de la creación de mitología moderna y precisamente ilustraba tal concepto con dos obreros pintando una gigantografía de Superman bastante elocuente para nuestro argumento arte mitología y modernidad parecen los componentes genéticos de los superhombres y supermujeres así logramos un folclore donde Thor y Zeus no tienen problema en convivir con naves espaciales y física cuántica y es el mismo mundo donde el hombre araña tiene problemas de clase obrera como mantener su trabajo o pagar el alquiler mientras para los Lex Luthor de la vida nunca es suficiente poder no importa cuánto tengan allí los complots paranoicos entre aliens y seres transdimensionales tienen explicación y pleno sentido no sólo no son tonterías sino que hasta dan cuenta de cosas para las personas más cultas y educadas de nuestras sociedades que saben analizar subtextos en relatos al mismo tiempo que esos mismos relatos constituyen consumo mercantil del más banal y orientado a grandes mayorías populares y allí es donde encontramos a nuestros héroes populares contemporáneos por supuesto que no son los únicos héroes en nuestras sociedades seguimos teniendo a nuestras figuras históricas nuestros próceres nuestros referentes y por qué no también todo tipo de campeones y campeonas desde deportistas hasta ganadores de premios internacionales de todo tipo pero los superhéroes son curiosamente los más sofisticados de todos mezclando todo tipo de idiosincrasias y lineamientos políticos y conflictos de las más diversas naturalezas en el curso de casi 100 años ya publicaciones semanales prácticamente ininterrumpidas han dado lugar a un lore en los universos editoriales de los superhéroes tan vasto como complejo y del que también se pueden hacer muchas lecturas acerca de lo popular en nuestra era aunque esta vez este lore no viene al caso de explicar nuestra historia precisamente o al menos no de la misma manera que los mitos lo hacían en sociedades más primitivas no en nuestro caso nuestra mitología moderna explica de la misma manera que nuestras sociedades viven a la política por las vías de la representación y aquí es donde podemos comenzar el camino de vuelta hacia la película que mencionamos al principio sucede que si bien los superhéroes pueden pensarse como los héroes más sofisticados de la modernidad en realidad las historietas no son el medio moderno por excelencia sino que desde el siglo XX ese lugar lo ocupa el cine y de hecho tan sofisticados podían ser los superhéroes que tuvieron un tortuoso camino hasta que pudieron llegar al cine de manera feliz y aclamada apenas 20 años atrás las películas de superhéroes todavía generaban vergüenza ajena y no las querían ni los entendidos del tema mientras que hoy los estudios pelean por hacer universos cinematográficos que repliquen aquellos ya presentes hace casi un siglo en las historietas en ese cambio hubo mucho de técnica involucrada donde usualmente se analizan efectos especiales o animaciones por computadora pero también la técnica pasa por los pormenores de los relatos que en el caso del cine exige cierta coherencia entre múltiples dimensiones de la experiencia humana visual sonora actitudinal lógica ciertamente si hablamos hoy de superhéroes y cine el estándar de referencia es el universo Marvel y concretamente la llamada saga del infinito una colección de largometrajes y cortos compartiendo todos el mismo universo ficcional comenzando con Iron Man en 2008 y finalizando con Avengers Endgame en 2019 esos son 11 años de desarrollo con 23 películas 9 cortos independientes y muchos otros trabajos referenciales como historietas o citas en series de televisión y allí se desarrolla en cine la historia de diferentes personajes de Marvel Comics una de las dos empresas dedicadas a las historietas de superhéroes más grandes del mundo la saga del infinito es extrañamente pertinente para analizar Argentina 1985 aunque sea tan solo por un feliz accidente al principio de este ensayo mencioné que a los villanos de aquella película sobre el juicio a las juntas había que relatarlos como se relata un Thanos y precisamente la saga del infinito cuenta la historia de Thanos en su aventura por arreglar al universo de acuerdo a su retorcido criterio Thanos buscaba por todo el universo unos artefactos de extraordinario poder que si llegara a unirlos lo convertirían en un ser cuasi omnipotente pero no pretendía eso por el poder en sí sino para lograr corregir lo que él consideraba una desviación en el universo que era el exceso de vida de modo que el plan de Thanos era básicamente y para resumirlo exterminar al 50% de la vida en todo el universo para que el otro 50% tuviera los recursos suficientes genocidio como bien se lo aclaran en cámara y Thanos defiende la idea de este genocidio porque en su caso sería uno indoloro arbitrario en la selección de individuos sin mala fe alguna según él sería una forma de piedad frente a la inminente catástrofe de la vida fuera de control las cuestionables razones de Thanos se encuentran en nuestra filosofía moderna y de hecho la catástrofe que menciona tiene hasta un nombre técnico catástrofe malthusiana eso refiere a las hipótesis de Thomas Malthus un economista del siglo XVIII lamentablemente ahondar sobre la relación entre Thanos y Malthus nos desviaría mucho del argumento de este ensayo así que les dejamos a ustedes curiosear similitudes y distancias entre los argumentos de ambos pero al caso de este ensayo lo que nos interesa mencionar es que finalmente Thanos logra su objetivo y ejecuta su genocidio de la mitad de la vida en todo el universo los seres vivos exterminados simplemente se esfumaron en el aire como cenizas y ya no estuvieron más Avengers Endgame cuenta las consecuencias de ese genocidio el relato de esta película transcurre pasados 5 años del genocidio en un planeta tierra todavía en shock las calles e infraestructuras están desatendidas se ven a lo lejos puertos con embarcaciones desordenadas ya no se aprecia la vida intensa de las grandes ciudades por ningún lado y la gente continúa absolutamente conmovida vive silenciosa frecuentemente quiebra en llanto de la nada y sin explicación y nadie parece tener en claro cómo continuar viviendo con normalidad incluso años después del evento allí el Capitán América forma parte de grupos de terapia mientras con la viuda negra se preguntan si acaso tenía algún sentido continuar haciendo lo que hacían que era buscar alguna forma de solución otros como Thor ya se habían dado por vencidos hacía rato y en ese contexto sucede que un superhéroe particular al que se había dado por muerto durante el genocidio vuelve a un mundo que le resulta irreconocible él no estaba consciente de cómo habían transcurrido los eventos y para él esos cinco años fueron apenas algunas horas de modo que a través de sus ojos se exponen detalles del planeta tierra luego del genocidio yo vi esta película en el cine y hasta este punto era apenas un entretenimiento seguía la trama era interesante pero no tenía mayor observación sin embargo durante esa exposición del mundo con ese superhéroe retornado me sucedió algo tan inesperado como conmovedor este superhéroe en su exploración de la situación eventualmente llega hasta una plaza pública donde se exponen placas con nombres como monumentos son placas con los nombres de todas las personas asesinadas en aquel genocidio aquel día en el que se hicieran cenizas y se desvanecieran en el aire y lo que sucedió fue que de manera absolutamente accidental los monumentos se referían a todas esas personas como The Vanished lo cual en la traducción subtitulada se expresó como Los Desaparecidos y al ver eso de repente me encontré a mí mismo conteniendo las lágrimas ese era el último lugar en el que podía esperar encontrar referencias a los desaparecidos de ninguna manera estaba ni esperando ni buscando nada como eso era una película de superhéroes se supone que sean livianas y banales no pesadas y solemnes como la cuestión de los desaparecidos ¿a quién se le podía llegar a ocurrir mezclar algo como el plan cóndor con las aventuras del Capitán América y sus amigos? la idea parece insoportable pero sin embargo estaba todo ahí en la pantalla de una manera tan respetuosa y honorable que todavía me cuesta creerlo cada vez que lo recuerdo de eso ya pasaron años y sin embargo la experiencia sigue siendo contundente y reveladora esa fue una de las mejores representaciones que he visto del trauma que la experiencia del plan cóndor dejó a mi país y estoy seguro que otras personas con otros genocidios en su historia probablemente sintieron algo parecido en el caso de esta ficción hasta las personas más fuertes y poderosas de todas de repente eran la encarnación misma del trauma y cada detalle era significativo el silencio la falta de palabras el cuestionamiento de la vida propia por ser sobreviviente o hasta el cuestionamiento de la vida misma en sí sin que el paso de los años resuelva nada el mundo entero compartía frente a mis ojos lo que mi pueblo ha padecido y estaba todo en una película hollywoodense de superhéroes después de eso ya no pude volver a leer la relación entre genocidio y Thanos de manera inocente y de hecho más y más tenía sentido poner al genocidio en escena por las vías del supervillano la obsesión la necesidad desubicada de poder lo desconectado que está de las sociedades con las que interactúa y muy especialmente me quedó en claro algo que ya mencioné en otros vídeos pero de manera implícita que las víctimas del genocidio no son solamente las personas asesinadas porque las heridas de su ausencia y de ese acto traumático las seguimos padeciendo todes de maneras indecibles durante décadas Thanos en la historia original de las historietas no era malthusiano y sus motivaciones eran radicalmente diferentes él en sí era un personaje muy diferente creado en una época también diferente décadas antes de las películas el punto es que la adaptación cinematográfica de Thanos así como la de la historia en general fue una muy cuidada adecuada a las realidades y sensibilidades de una audiencia contemporánea y global por esa vía Avengers Endgame fue aclamada del mismo modo que rompió toda clase de récords de audiencias Argentina 1985 por su parte activa y explícitamente tomó al genocidio de la dictadura aunque a nuestro juicio mostró mucho más cuidado para adecuarse a las condiciones cinematográficas del género que eligió antes que para el relato en sí y el público que se suponía que interpele atención que con esto no quiero insinuar nada malo sobre la película también fue mayormente aclamada aunque sus métricas hayan sido comprensiblemente más humildes que las de Thanos y no podemos dejar de decir también que fue muy respetuosa hemos mencionado antes la banalidad y tonos livianos por ejemplo en las situaciones familieras de Estrasera y les miembros de su equipo pero ¿con qué cara podríamos decir eso como marcándole algún pecado para luego comparar la cuestión del genocidio de la dictadura con una película de superhéroes? sería de una profunda hipocresía y no es ese el razonamiento que pretendemos articular lo que nos parece que sucede respondiendo a nuestras propias preguntas iniciales acerca de por qué esta película era tan insistentemente recomendada es que ese reconocimiento a la película tiene más la intención de hacer algo que de marcar grandes logros en ella de este lado de la historia se está viviendo con muchísimas ansiedades o hasta directamente desesperación a nuestro juicio los y las comunicadoras enuncian una necesidad de reivindicar cualquier forma de hacer algo al respecto contra el negacionismo contra la ultraderecha contra el olvido de lo que ya sabemos que puede volver a suceder y se muestra prácticamente inminente ese es el contexto donde Argentina 1985 se vuelve tan importante y donde nosotros ponemos la lupa sobre detalles que acaso puedan abrir alguna puerta uno de esos detalles importantes es la interpelación al pueblo los pormenores de cómo los pueblos arman sus propias historias los modos actuales de los relatos populares otro de esos detalles son los mitos donde aquí vamos a ser contundentes advertimos que las olas de ultraderecha se sostienen en mitos muy bien instalados en sociedades de todo el planeta lo cual a su vez se traduce en la certeza de que nuestros enemigos tienen conciencia y herramientas al caso de una misión como esa y por todo ello ofrecemos este humilde ensayo para hablar de esas cosas frente a los mitos llamamos a la figura de los héroes modernos en este caso encarnada en los superhéroes y desde los superhéroes llamamos la atención a los recursos cinematográficos disponibles comparen la enorme calidad técnica que Argentina 1985 demuestra para adecuar una ambientación absolutamente impecable de aquellos años pero para escenificar un evento histórico que casi queda hasta en segundo plano por momentos y sin que nos quede claro a quien se supone que interpele mientras que Avengers Endgame escenifica cosas que no existen con igual nivel de calidad cinematográfica aunque esta vez logrando interpelar a grandes masas alrededor de todo el mundo pero eso apenas es la puerta de entrada a lo que pueden dar los superhéroes y por supuesto aquí no es el primer lugar donde eso se aprecia desde hace décadas las historietas encaran todo tipo de cuestión solemne y dramática los X-Men por ejemplo desde el minuto cero encarnan problemas raciales y los dos polos entre conflicto versus conciliación o guerra versus convivencia mencionamos al hombre araña teniendo problemas para pagar el alquiler por dar un ejemplo de los muchos problemas de clase obrera que suele representar en sus historias donde la representación de la clase obrera es un problema crucial en la política desde el siglo XIX no tiene nada de novedoso que los superhéroes representen cuestiones profundas y sofisticadas la novedad de las últimas décadas es que lo hagan multimedialmente en cine y series y de hecho hablando de genocidios la serie The Voice actualmente en curso precisamente narra las desventuras de superhumanos absolutamente perversos siendo literalmente nazis y representando todo tipo de problemas de la actualidad política desde el uso de las redes sociales pasando por la toma del Capitolio en Estados Unidos los gobiernos corporativos los grupos de tareas norteamericanos en otros países y tantas otras cuestiones casi que más bien es la norma a esta altura usar a los superhéroes en relatos de estas características aunque los superhéroes son también muy útiles para contrastar precisamente contra quienes no somos ni super ni héroes nosotros la gente común y corriente en Argentina 1985 uno de los argumentos más delicadamente planteados está en la frase entre frustrada y resignada de Estrasera la historia no la hace gente como nosotros eso se traduce sin muchos problemas en nosotros no somos héroes ni super ni mitológicos ni históricos ni de ningún tipo no somos los personajes de ningún gran relato apenas tal vez uno muy chiquitito operando tan solo dentro de nuestras cabezas y no mucho más que eso por el contrario nuestras vidas están llenas de infinitas banalidades una tras otra todas inconsecuentes para el gran curso de la historia ¿qué podría hacer un abogaducho gris y su improvisado equipo de jovencites contra el monstruo histórico e inconmensurablemente terrible que representa la junta militar de la dictadura? pero si bien todo eso puede ser cierto o al menos racional al mismo tiempo somos también extraña y paradójicamente tan banales como los superhéroes mismos esos personajes podrán ser muy poderosos en sus mundos ficcionales pero en nuestro mundo real son consumo popular y trivial liviano casi hasta directamente lo infantil lo cual es una reflexión realmente muy extraña ciertamente no somos superhéroes pero ¿cambia algo entonces esa banalidad en nuestras vidas? ¿nos hace valer menos? ¿en qué contextos exactamente? es raro de pensar al final en aquella película estrasera termina ganando una batalla histórica y banal o no su vida terminó siendo importante entonces ¿cuál es el rol de lo banal en todo esto? ¿qué cambia si algo es banal o no? Arendt puso la lupa sobre eso cuando el nazismo la llevó a la banalidad del mal entre rangos importantes de las filas nazis había hombres de los más banales pensables esto por supuesto fue polémico y muy discutido incluso cuidadosamente refutado y no se le debe conceder de manera acrítica el argumento a Arendt pero las lecturas de Arendt no son el único argumento disponible y al caso vamos a introducir a otro pensador íntimamente relacionado con la cuestión nazi Paul Feyerabend fue un temido polemista y epistemólogo que discutió contra todos los grandes epistemólogos del siglo XX acerca del rol de la ciencia en las sociedades y lo hizo en términos que nuestra cultura popular actual hoy llamaría domándolos por esa vía desarrolló su propia corriente de pensamiento no vamos a poder hablar mucho sobre él porque haría demasiado largo el ensayo pero es pertinente para la cuestión actual fundamentalmente en el contexto de los nazis y la banalidad del mal sucede que Feyerabend no solo vivió en la Alemania nazi sino que él mismo fue parte de la juventud hitleriana y hasta terminó siendo un soldado nazi condecorado durante la segunda guerra mundial con lo cual muy rápidamente se encienden alarmas acerca de qué clase de persona estamos hablando yo no creo que los nazis le dieran premios a gente que se portara bien ¿verdad? allí se vuelve interesante un breve recorte apenas dos párrafos que traemos de su autobiografía donde entre otras cosas relata un poco cómo era la vida durante aquellos años y dice así mirando hacia atrás observo una combinación un tanto inestable de espíritu de contradicción y tendencia al conformismo un juicio crítico o un sentimiento de incomodidad podían ser silenciados o transformados en su contrario por una fuerza de sentido contrario apenas perceptible era como una frágil nube dispersada por el calor en otras ocasiones no escuchaba la razón ni los lugares comunes de los nazis y me aferraba a ideas impopulares parece ser que esta ambivalencia que perduró muchos años y que se ha debilitado solo en tiempos recientes estaba relacionada con mi ambivalencia hacia la gente deseaba estar cerca de ella pero también deseaba que me dejaran en paz al cambio de gobierno le siguieron cambios en la escuela algunos profesores desaparecieron otros fueron trasladados es judío o su mujer es judía decíamos sin prestar mucha atención así es al menos como me parece hoy retrospectivamente después los alumnos judíos de nuestra clase fueron relegados a un banco especial al fondo del aula había tres Weinberg Altendorf y Neuem Neuem tenía los ojos de color verde a su lado y el cabello ensortijado se sentaba en la primera fila en la parte derecha al lado de Hlapka a quien yo admiraba Altendorf era gordo y hablaba con voz quejumbrosa Weinberg tenía los ojos castaños era apuesto y bien vestido puedo verlos delante de mí como si se hubieran ido ayer mismo nos dieron instrucciones de mantener las distancias y la mayoría las cumplimos aunque sin mucha convicción me acuerdo de andar alrededor de Weinberg en el patio durante un recreo y de alejarme de nuevo después también ellos desaparecieron gente con estrellas amarillas apareció en los autobuses los tranvías y las calles colegas judíos visitaban a mi padre y le pedían consejo nuestro antiguo médico de familia el doctor Cromfeld un señor cordial y jocoso no pudo ejercer más y fue sustituido por el doctor Fisher otro señor cordial y jocoso un vecino nuestro Herr Copstein abandonó el bloque con su hijo empujando un carrito con sus pertenencias se marchan dijo papá aquellos hechos eran tan extraños y distantes como antes lo habían sido los malabaristas y los cantantes callejeros como el bombardeo de los barrios obreros en 1934 los cadáveres y las aceras ensangrentadas por las que volvía corriendo de la escuela la agresión sexual que sufrí cuando tenía 13 años e igualmente opacos nunca se me ocurrió preguntar más la idea de que el destino de cada ser humano estaba relacionado en cierto sentido con mi propia existencia se hallaba por completo fuera de mi campo de visión fin de la cita eso cuenta Feyerabend que era su vida en la Alemania nazi el relato es por supuesto mucho más largo pero ese fragmento nos parece muy elocuente cantantes callejeros romaníes podían convivir con bombardeos las desapariciones forzadas no eran más que la trivial consecuencia de un cambio de gobierno las violaciones convivían con los juegos en el patio de la escuela en un paisaje que se parece más a una película de Kusturika que a cualquier relato sobre grandes encarnaciones del mal convivir con el nazismo o hasta incluso ser nazi era simplemente vivir ahí seguir el curso de la vida ser una persona normal era banal alguien podría decir que Feyerabend quizás puede salirse con la suya porque era muy joven pero no se había metido después en el ejército el cuento sobre eso es básicamente el mismo el servicio militar era un destino básicamente forzado salvo algunas excepciones y Feyerabend ahí adentro era un revoltoso que nunca creyó en la causa nazi finalmente la cruz de hierro que le dieron no fue por formar parte del genocidio sino por una acción de retirada y más tarde todavía recibió disparos del ejército rojo pero eso no sucedió durante ningún enfrentamiento épico sino mientras Feyerabend dirigía el tránsito simplemente nació ahí y vivió ahí no hay mucho más que eso hablar de nazis y la segunda guerra ciertamente abre las puertas del infierno pero cuando entramos en el infierno también nos encontramos que está lleno de escenas de las más triviales eso desorienta llama la atención preocupa definitivamente le tocó un nervio a Hannah Arendt reflexionando sobre el caso H. Mann ella responsabilizó a las burocracias concluyó que en el corazón de todo totalitarismo se encuentra una burocracia que convierte a los hombres en engranajes de una máquina deshumanizante aunque sus ideas fueron cuestionadas por otras personas que sí veían fuertes influencias ideológicas en H. Mann y entonces ni él ni esa ideología particular podían ser tratados de manera tan generalizada además de que también se criticaron diversos sesgos cuestionables de la misma Arendt presentes en algunas cartas escritas por ella nuevamente toda la cuestión de la banalidad del mal poniendo foco en H. Mann fue polémica desde el primer momento pero lo fue fundamentalmente porque rehumanizar o hasta victimizar a H. Mann era una idea insoportable prácticamente para todes pero la experiencia de Feyerabend que a todas luces también está atravesada por la banalidad del mismo mal fue muy diferente a la de H. Mann después de la segunda guerra Feyerabend se dedicó al trabajo académico varios grandes pensadores del siglo XX pretendieron tenerlo como discípulo pero él siguió su propio camino en el que terminó ganando mucha fama por su perfil rebelde y sus ideas polémicas se dedicó a estudiar tanto la ciencia como su historia y desde allí discutió contra todos los epistemólogos de su tiempo atacando todos los cánones establecidos por todas las escuelas presentes hasta finalmente desarrollar su propia escuela precisamente su trabajo más reconocido fue un libro titulado Contra el método donde se opone rotundamente a la idea de cualquier forma de método científico universal y contra ello sostiene la noción de anarquismo epistemológico y no solo eso para sostener su argumento lo que hace es analizar la historia de los descubrimientos de Galileo y argumentar que éste no fue exitoso por tener razón sino por ser un hábil político Feyerabend escarbó en la historia de Galileo y sus debates y tesis acerca de la rotación de la tierra sobre su propio eje hipótesis más tarde aceptada universalmente como correcta pero las conclusiones de Feyerabend fueron que en los tiempos de Galileo amparados en las herramientas técnicas y datos de los que disponían no podía probarse tal cosa con contundencia y de hecho había mucha más evidencia y argumentos sólidos en contra de esa hipótesis por el contrario Feyerabend afirma que Galileo no utilizó técnicas canónicamente científicas para ganar su argumento sino técnicas de propaganda Galileo finalmente tenía mucho de charla tan profesional y por eso supo influir en la academia de su tiempo por supuesto que el argumento de Feyerabend fue un absoluto escándalo y él lo sabía pero eventualmente se le concedió el caso y hoy contra el método es de lectura obligatoria para quienes estudian la historia y la filosofía de la ciencia y es muy importante entender la íntima relación entre la existencia de ese libro y el hecho de que Feyerabend haya vivido el nazismo desde adentro con todo su extraordinario horror y toda su banalidad porque Feyerabend sobrevivió para contar la historia y la historia que tenía para contar no era la de señores estudiosos y sesudos sentados en una mesa pulcra con un servicio de té o copas de brandy una de las experiencias de Feyerabend dentro del nazismo fue la que después terminamos viendo todes también cuando revisamos la segunda guerra desde lejos el uso inhumano de la ciencia al servicio de aparatos ideológicos desatados y otra de las experiencias que vivió fue precisamente la de cómo eso se sometía a la propaganda Feyerabend no es un héroe es un personaje oscuro que salió de una cloaca creada por charlatanes con demasiado poder pero que habiendo estado allí sabe detectar muy bien cuando otros charlatanes proponen meterse en otras cloacas por eso terminó debatiéndoles sus cánones sobre la ciencia a todos los grandes de su tiempo notando en cada caso no solo su inconsistencia para con la historia de la ciencia sino también para con el comportamiento de los científicos en tanto que seres humanos esto lo hizo de una manera punk subvirtiendo los buenos modales afirmando cosas que atentaban contra toda autoridad encarnando algo así como un diógenes moderno que le mostraba burlón una gallina desplumada a los aristóteles de su tiempo los héroes de su tiempo fue activamente contrario a esos héroes aunque no haya sido tampoco un villano fue un anti-héroe y Feyerabend no se metió solamente con el pensamiento o la autoridad sino directamente con la ciencia la más sublime y positiva de las prácticas humanas la más avanzada la que mezcla conocimiento con sabiduría la piedra basal de cualquier futuro de la humanidad aquella en la que debemos depositar nuestra fe si es que acaso somos seres racionales analizando la ciencia fue que creó su anarquismo epistemológico él concluyó que la ciencia no puede ser ninguna burocracia metodológica ningún constructo tecnocrático universal ninguna ley sagrada cada pueblo en cada tiempo tiene sus propios modos de relacionarse con la realidad y cada modo sus consecuencias Feyerabend no permitía ninguna forma irresponsable ni romántica de la ciencia sino que clamaba que se trataba de una práctica eminentemente política totalmente mediada por todo tipo de ideologías y realizada por seres humanos comunes y corrientes tan elevados como banales con esa nota pensando un poco los contrastes entre Arendt y Feyerabend nosotros planteamos esta otra pregunta ¿y si acaso el bien también es banal? ¿y si con altruismo también terminamos apoyando ideas equivocadas o hasta desastrosas haciendo daño como consecuencia? en este ensayo revisamos el nazismo pero también la unión soviética y los estados unidos ¿cuál es más banal? ¿cuál más inocente de cara a sus prontuarios? ¿y si nuestro camino al infierno finalmente estaba lleno de buenas intenciones? lo cual nos lleva de nuevo a la agridulce reflexión de Estrasera en la película y preguntamos ¿quiénes son los héroes de nuestra historia? Parte 5 Conclusiones Vimos un montón de temas en este trabajo todos mezclados pero de esa mezcolanza obtuvimos varias preguntas sobre nosotros y sobre nuestras responsabilidades en la historia sea como sujetos sea como pueblo El Estrasera El Estrasera El Estrasera de la película le ofrece al moreno campo de la película una reflexión resignada que nosotros convertimos en pregunta y esa pregunta resuena inmediatamente con la convicción militante de Propp cuando dice que el folclore es una creación popular Propp dice que el folclore no tiene otro autor que el pueblo pero Foucault dice que el autor es el responsable del relato de lo que allí se dice del daño que eso hace a la sociedad En el medio de todo eso estamos nosotres meros mortales entre hombrecitos grises como Estrasera sin fe alguna en nuestra capacidad para cambiar la historia y los horizontes de heroísmo superhumanos donde una sola persona puede cambiarlo todo Por supuesto Propp tuvo muchas observaciones al respecto de esto y no planteó la cuestión del pueblo de manera ingenua convencida así militante también pero no por eso carente de apropiadas justificaciones Propp honra las premisas clasistas del marxismo para hablar de pueblo en sociedades divididas en clases como las nuestras desde allí distingue literatura de folclore y marca con claridad que la literatura sí tiene autores pero que es otra cosa diferente que no habla acerca del pueblo del mismo modo que lo hace el folclore y aquí estamos dispuestos a aceptar esas premisas que nos parecen correctas pero también nos parece que quizás algo más está sucediendo con la cuestión del folclore si acaso pueblos enteros pueden abrazar conocimientos absolutamente inhumanos y convertirse en monstruos apenas pasados pocos años todo eso sucediendo de las maneras más trivializadas y banales y para pensar eso revisamos lo que encontramos en los relatos mitológicos populares actuales donde nos encontramos con muchas cosas pertinentes a las teorías de Propp aunque tal vez él no considere esas cosas folclore por ejemplo los mitos modernos están llenos de instancias de ese otro mundo que Propp marca como clave para los relatos folclóricos él los describe como una exterioridad legendaria metafísica mitológica para con la realidad diaria a la cual se accede solo mediante un viaje difícil y los superhéroes tienen muchas formas de eso frecuentemente es literalmente otro mundo en el sentido de otro planeta pero a veces también puede ser otra dimensión otras veces el espacio en sí a veces hacerse muy pequeño y eso correr muy rápido permite acceder a un otro mundo de otra manera inaccesible a veces sencillamente otros universos paralelos la esoteria científica misma se puede entender como otro mundo el conocimiento extraño y difícil de acceder que se termina convirtiendo en la llave para cambiarlo todo para que nuestro mundo se vuelva otro y prop pretende distinguir la literatura del folclore porque el folclore es una creación popular y en una sociedad de clases eso solo puede emerger de las clases bajas pero mientras tanto a los superhéroes los crea la clase obrera la metáfora del superman siendo pintado por dos obreros haciendo trabajos en altura es muy representativa de esto más allá de lo que después el pueblo haga con eso ¿por qué no podríamos decirle a eso popular? cuando prop habla de esa diferencia entre literatura y folclore él pone atención en la intencionalidad del autor literario la cual es planificada consciente muy diferente a los fenómenos de la tradición oral pero también al mismo tiempo nos cuenta que la tradición oral efectivamente aplica cambios en las historias en función de relatar las mejor adecuadas a cada tiempo histórico como mencionáramos en este trabajo el caso del héroe engullido en un momento ser tragado por un animal era una forma de acceso a un otro mundo donde se obtenían poderes pero con el desarrollo de las sociedades esa idea pasó a ser inaceptable y entonces los cuentos se adecuaban a nuevas idiosincrasias donde el héroe en realidad salvaba a la persona engullida no te enojes pero eso a nosotros nos suena bastante consciente y planificado también no será una planificación editorial pero ciertamente tampoco es alguna forma de accidente feliz de la tradición oral sino gente calibrando relatos de manera bastante más consciente que algo así como las fuerzas naturales del conocimiento popular ahí hay gente siendo gente y haciendo cosas con esas historias ¿y por qué esa tradición oral sería tan diferente de los fenómenos que encontramos hoy en fanfictions hoy el pueblo la clase obrera toma textos de todo tipo y los reinterpreta los re-relata con sus propias palabras los une como collages haciendo que personajes de diferentes historias se encuentren o bien explota el concepto de multiverso para contar otra historia posible diferente aunque con los mismos participantes ciertamente no es la tradición oral de antaño en aquel entonces la humanidad no sabía ni escribir y hoy hace animaciones 3D para distribuir por internet pero también ciertamente el pueblo interviene en el devenir de todas esas historias siquiera incluso como consumidores determinando si la historia es un éxito o un fracaso comercial y por lo tanto determinando si va a continuar relatándose y allí es donde nos acercamos a un punto neurálgico de los problemas de la actualidad el consumo la gigantografía la gigantografía del superman pintado por la clase obrera nos llegaba desde DC Comics y nos decía que efectivamente no solo existen los mitos modernos sino que construirlos es efectivamente un arte pero desde Marvel Comics nos llegan otras cosas igualmente pertinentes anteriormente contamos que el universo cinematográfico de Marvel era la vanguardia de relatos en este género multimedial y que rompía todo tipo de récord de audiencias pero también dijimos que no fue siempre el caso y que muy poco tiempo antes de eso todavía las películas de superhéroes más bien eran objeto de burla y consideradas poca cosa dijimos que ese viaje cinematográfico virtuoso de Marvel Comics solo sucedió luego de lanzada la película de Iron Man en 2008 y lo que sucedió fue que Iron Man tuvo algunas virtudes tales como el casting o la calidad técnica visual que la posicionaron como éxito relativo de taquilla especialmente para un proyecto que en tanto negocio todavía era considerado de alto riesgo pero en el año 2009 las cosas cambiaron radicalmente para Marvel cuando la empresa fue comprada por otra mucho más grande y significativa para la historia del folklore moderno Disney si DC Comics nos hablaba de mitología moderna ahora Marvel directamente es propiedad de Disney que es uno de los más reconocidos aparatos de propaganda no solo de Estados Unidos o de Occidente sino de la historia de la humanidad Disney probablemente sea a los relatos populares lo que Ford a las fábricas con lo cual lógicamente ha sido muy estudiado tomemos por ejemplo el libro Walt's Utopia de Priscilla Hobbs como a esta altura deberíamos estar acostumbrados el subtítulo de la etapa ya nos aclara hasta qué punto tiene que ver con nuestro trabajo Disneylandia y la creación de mitos americanos ¿a qué clase de mitos americanos se refiere? cosas como el destino de personajes o pueblos el espíritu de aventura los finales felices el progreso y tantos otros lugares comunes de la modernidad que se convierten en requisitos de géneros y entonces demandas populares y por esa vía retroalimentan nuevas iteraciones de las mismas historias en un ciclo de producción y consumo que para empresas como Disney se pretende de nunca acabar progreso destino finales felices son prácticamente las mismas cosas que le marcamos a Propp como parte de los mitos en los que él mismo creía todo aquello de un nuevo estado de la evolución humana en el socialismo y demás optimismos vinculados a la clase obrera y es doblemente irónico siendo justo Disney quien articula todo eso utilizando como plataforma a Hollywood Oriente y Occidente compartieron mitos modernos durante todo el siglo XX aun cuando cada uno haya tenido sus propias interpretaciones y objetivos para esos mitos en otro trabajo mencionamos como Disney formaba parte del aparato de propaganda vinculado a la carrera espacial durante la guerra fría pero en este trabajo no le asignamos tanto la propaganda a Disney en particular como a Hollywood en general y de hecho cuando buscamos teóricos de la propaganda no fuimos ni siquiera allí sino más atrás todavía más abajo hacia lugares mucho menos populares donde enfocamos la figura de Edward Bernays lo que no dijimos antes sobre Bernays es que su trabajo fue profundamente influencial en el que posteriormente realizara Joseph Goebbels en la Alemania nazi es decir que el padre de la propaganda norteamericana finalmente fue también tío del monstruo totalitario de la segunda guerra monstruo del que luego emergieron figuras como Arendt o Feyerabend con cosas para decir sobre lo que allí estuvo sucediendo y lo que de allí deberíamos estar aprendiendo Arendt viendo desde afuera al nazismo llamó la atención sobre cómo deshumanizan los aparatos burocráticos organizados al mismo tiempo que se mitologizan algunas características de las figuras de autoridad en esos mismos aparatos mientras que Feyerabend habiendo vivido el nazismo desde adentro precisamente puso luego el foco en esa mitologización tanto de las figuras de autoridad como de las supuestas virtudes de los aparatos burocráticos pero ya no del fracasado proyecto totalitario nazi sino del todavía entonces totalitario proyecto científico aunque si bien el foco pudo ser similar ambos llegaron a conclusiones diferentes Arendt parecía renegar de que la sociedad pudiera ser tan banal que diera lugar al nazismo casi como sospechando que allí estuviera la semilla del mismo y alertándonos al caso diciéndonos que esa clase de personas eran manipulables por sus condiciones subjetivas y que por ello la propaganda podía hacer tantos desastres Feyerabend casi por el contrario al mostrar con el caso de Galileo que las autoridades científicas de aquella época fueron derrotadas por un hábil charlatán no solo dijo que esas autoridades cultas y sabias de ese aparato burocrático podían tener las mismas debilidades frente a las técnicas de propaganda sino que más bien dijo que hasta las personas más extraordinarias y significativas de nuestras historias nuestros héroes utilizan y muy probablemente requieren de competencias en prácticas propagandísticas para lograr sus objetivos marcando por esa vía que la aventura científica es una aventura ante todo política el bueno de Propp murió en 1970 antes incluso del plan Cóndor y finalmente su unión soviética dejó de existir en 1991 clausurando históricamente la tesis de que allí estaba el futuro de la humanidad pero Argentina 1985 llega a nuestros cines ya con todo ese camino recorrido quien estudia o hace cine en el año 2022 ya pudo tener acceso a todas estas cosas de las que aquí estamos hablando y por ello somos tan quisquillosos de criticarle a la película su relación con la audiencia que pareciera menos importante que su relación con la ambientación de época y las reglas de género al caso marcamos que además también en 2022 ya se había visto Avengers Endgame un muy extraño contraste pero ante todo popular donde nosotros pusimos el foco en otra forma diferente de representar los eventos de la dictadura con otros resultados muy diferentes también a nivel audiencia en el medio de todo eso estamos nosotres el pueblo y a nosotres aquí preguntamos qué responsabilidad tendremos en esas historias de desastres y genocidios y grandes catástrofes mundiales a veces mitológicas a veces reales y si bien dejamos alguna que otra pregunta para poder responder cualquiera de ellas primero deberíamos poder entender esa cuestión no resuelta sobre el folclore la mitología la opinión pública y el autor al final ¿es o no es la clase obrera la que articula la mitología moderna? encaremos esa cuestión prop ciertamente se equivocó en eso del futuro del socialismo soviético como nueva etapa de la evolución humana pero el resto de lo que propuso es muy lúcido y muy cuidadosa y laboriosamente elaborado y en comparación a sus colegas occidentales ciertamente le prestó más atención a los fenómenos populares que a los subjetivos individuales a él le importábamos como pueblo a ser empoderado no como sujetos a ser controlados así que de prop vamos a obtener algunas nociones que nos permitan algunas respuestas a nuestras preguntas pero el primer paso antes que propen sí está en Marx lo que sucede con la mitología moderna en el contexto del capitalismo es lo mismo que sucede con prácticamente todo lo demás se convierte en mercancía Thanos o Strassera podrán representar mejor o peor los temas de la dictadura pero ambos aparecen en el cine al que accedemos mediante una módica suma de dinero por supuesto que es la clase obrera la que crea sus mitos pero del mismo modo que crea todo lo demás bajo condiciones de explotación de su fuerza de trabajo por parte del capital sí son obreres les que hacen a Superman pero eso no hace menos cierto que sucede mientras DC Comics se apropia de ese trabajo para que luego Superman se convierta en folk lore mediado por los fenómenos de la mercancía Arendt llamó la atención sobre la deshumanización en los aparatos burocráticos donde cada uno hace su pequeña parte y nunca es responsable de un todo finalmente terrible y monstruoso pero Marx mucho antes de eso llamó la atención sobre los fenómenos de alienación en la división del trabajo con exactamente las mismas consecuencias su insistencia en las condiciones materiales y la propiedad de los medios de producción no son una especie de fijación ideológica obsesiva sino casi exactamente la misma alarma que Arendt más tarde levanta sobre la experiencia del nazismo una necesidad imperativa de desalienar a los pueblos de modo que a nadie que haya leído marxismo le puede sorprender que el trabajo de Bernays sea solitario con el de Goebbels y del mismo modo quien haya leído marxismo sabe muy bien que la pregunta no es que estaba haciendo el pueblo sino que estaba haciendo el capital ya que lo mencionamos a Ford antes vayan a leer las ideas de Henry Ford sobre los judíos para tener una noción de cuánto podía haber de ideología en esa parte de la sociedad que siempre dice estar sólo aprovechando la oportunidad o que ese es su rol y estamos hablando del mismo Ford que formara parte de una vanguardia liberal de primer cuarto de siglo la cual para los tiempos de la segunda guerra ya estaba en absoluta vergüenza y en crisis terminal reaccionar eso es lo que estaba haciendo el capital durante el nazismo con el cual colaboraba a plena conciencia entonces todes sabemos muy bien en la sociedad capitalista qué es lo que está haciendo el pueblo vendiendo su fuerza de trabajo al capital el cual se apropia de ese trabajo y lo dirige de acuerdo a sus intereses los cuales ya están a la luz también de todes entonces junto con todas esas preguntas por su responsabilidad también se le va a pedir al pueblo que haga una revolución para que esa relación de sometimiento cambie y así poder ser responsable de su historia o el capital va a pagar alguna vez el precio de sus infinitos crímenes la demonización de los funcionarios nazis que Arendt supo notar que venía con un tufillo muy extraño fue en coincidencia muy conveniente para el capital que durante el resto del siglo XX se llenó la boca con lo malo que era el totalitarismo y lo necesaria que era la libertad no por casualidad fue idéntico el caso con la dictadura argentina de los 70s esa a la que se enfrentó Estrasera en tribunales esos personajes grises e ignotos que eran en la película la cúpula de la junta militar tan banales y lastimosos como lo fuera también Eichmann quedaron finalmente como responsables históricos de todos los crímenes de la dictadura mientras los empresarios que financiaron sus operaciones y entregaron gente de sus empresas no pagaron nunca el costo de esa historia la dictadura no fue solo militar sino también y fundamentalmente del capital pero mientras los nazis se convertían en el demonio mitológico que opera como medida de lo más bajo de la humanidad en la unión soviética de prop leyeron un montón de marxismo efectivamente le pedían todo aquello de la revolución al pueblo el pueblo lo hizo y el capitalismo fue superado allí ya no regía la lógica de la mercancía y todo era folk lore sin embargo parece que eso no erradicó las hambrunas las matanzas ni las deshumanizaciones de todo tipo cuando cualquiera pregunta el canon de qué pasó en la unión soviética es que implosionó se derrumbó y no sé cuántas otras metáforas para el hecho de que dejó de existir por sus propias causas internas y en el medio de esas explicaciones aparece siempre el mismo fantasma la burocracia aparentemente que la culpa de todo la tenga el capital y que todo se explique por la lucha de clases no sería suficiente conocimiento para lograr una sociedad sostenible y también aparentemente las advertencias de Arendt sobre los aparatos burocráticos eran pertinentes aún cuando ya supiéramos qué era lo que estaba haciendo el pueblo en un mundo capitalista pero en la unión soviética el problema no era tanto lo que estaban haciendo en el mundo capitalista como qué tenían en común con él y ahí es donde entran los mitos de la modernidad no ya los creados por DC ni Marvel sino los que daban lugar al capitalismo y al socialismo en primer lugar siglos antes decíamos que Disney usaba mitos como el progreso o el destino de los pueblos pero como buen capitalista lo que Disney hace en realidad es apropiarse de esos mitos que ya estaban dando vueltas por el mundo mucho antes de que las películas existieran esas ideas sobre las que se construyeron ideologías vienen desde las revoluciones tanto sociales como intelectuales que dieron lugar a ese momento bisagra de la historia de la humanidad que es la modernidad y el emergente histórico de ese momento no es ni el capitalismo ni el socialismo es la ciencia que ambos pretenden luego utilizar como fundamento para todo tipo de cuestiones ideológicas ahí se vuelve pertinente Feyerabend porque sucede que la ciencia tiene sus propias burocracias y donde Arendt prestó atención a las cuestiones más mundanas de las burocracias Feyerabend se ocupó de las más sagradas él se dio cuenta cuánto de mito había en todo el relato científico y cómo sobre esos mitos se podía construir toda clase de idea antihumana el progreso de la humanidad podía no sólo justificar matanzas sino también los mecanismos ingenieriles y sistemáticos más eficientes al caso de acelerar tal cuestión yendo desde armas químicas o nucleares hasta verdaderas operaciones logísticas de exterminio que nada debían envidiarle a la más avanzada industria ganadera y por supuesto la propaganda de la que el mito es materia prima esencial en cualquier caso Feyerabend tenía claro que la ciencia no fue solamente instrumental sino tan cómplice y llena de responsabilidades como las que se le pueden atribuir al pueblo o al capital sucede que no hay separación entre ciencia e ideología todas las ideologías modernas se justifican a sí mismas en cuestiones indiscutibles e irrenunciables que finalmente pretenden validar con el atributo científico a veces por la biología otras por la historia otras veces por la economía pero en realidad lo que sea que tengan a mano en cada momento y no solo convive la ciencia con la ideología sino también con todo tipo de mitos asociados a ambas lo cual para muchos puede sonar como un planteo equivocado o hasta la descripción de prácticas deshonestas dependiendo de cada sensibilidad pero se trata de la elucidación de algo muy elemental la ciencia cuando generalizada por fuera del método burocrático de turno es sencillamente la institución social de los conocimientos de un pueblo en un momento dado conocimiento popular folk lore al que se accede de manera ritualística y laboriosa desde que la humanidad existe por eso cuando Feyerabend atacó a la burocracia de la ciencia en su tiempo materializada en la discusión por el método científico en el mismo movimiento creó el anarquismo metodológico abriendo la puerta a que cada pueblo desarrollara su propia ciencia con sus propios mitos ideologías y lore todo nos lleva entonces de vuelta a prop que nunca dejó de marcar la identidad inseparable entre folclore e ideología folclore que es también conocimiento y conocimiento a cuya institución hoy llamamos ciencia pero que siempre existió con todo tipo de nombres y formas y ritos y mitos de modo que aún cuando la burocracia soviética pudiera mirar hacia otro lado el optimismo de prop para con el pueblo estaba muy bien fundado porque lo que él veía era una humanidad que comenzara temerosa de los espíritus del bosque y terminara viajando al espacio prop no estaba leyendo cuentos sino viendo como la humanidad fue refinando su conocimiento y con ello transformándose a sí misma él sabe muy bien que los pueblos pueden transformarse en versiones mejores de sí mismos y que para ello lo que hacen es entender de otras maneras diferentes aquello que en su conjunto hoy llamamos naturaleza cambiando así nuestra relación con la realidad que nos rodea pero la realidad que nos rodea justamente hoy es más bien deprimente la historia reciente nos dejó una lista importante de amargas experiencias que supieron licuar nuestro optimismo eso fue el caso con todo el siglo XX y el XXI no se está mostrando muy luminoso tampoco como explicamos en otros videos y particularmente en el anterior hoy vivimos bajo una decadente hegemonía neoliberal la reacción del capital con su liberalismo en crisis esperemos que esta vez terminal no se quedó en aquellas experiencias de exterminio sino que siguió trabajando durante décadas en estrategias de propaganda e influencia social al punto tal que llegados los años 70 ya tenían un corpus teórico actualizado con que trabajar la reacción del capital impuso su propio lore sus propios ritos sus propios mitos hoy el mercado es el otro mundo esotérico y de difícil acceso donde se encuentran los dones y los poderes supernaturales al que debemos entrar si acaso queremos iniciarnos como seres con algún valor tal y como lo hicieron esos grandes héroes de las leyendas neoliberales que son por supuesto los capitalistas exitosos aunque por contradictorio que parezca nosotros quisimos mostrar toda esa perspectiva tan desmoralizante para plantearles lo que en realidad es una lectura optimista porque entre todos esos nefastos detalles se esconde una verdad que abre la puerta hacia un futuro que todavía no sabemos ver del todo y la llave de esa puerta la tiene prop ya hablamos en nuestro video anterior sobre las consecuencias de la crueldad en la sociedad dijimos una serie de cosas mediante las cuales poníamos a la crueldad en el centro de los problemas de la actualidad argentina del mismo modo que proyectamos eso al contexto neoliberal generalizado pero hay más cosas para decir sobre la crueldad y ese contexto uno de los mitos del capitalismo tardío casi enteramente neoliberal es la noción que Mark Fisher llamara realismo capitalista y de la que también hablamos en otro video es básicamente la idea de que por las razones que sea hoy en día pareciera que no se puede pensar por fuera del capitalismo más allá del capitalismo otra cosa diferente y mejor que el capitalismo y cuando hablamos sobre eso aquella vez mencionamos que allí coinciden tanto marxistas como liberales en una especie de sesgo interideológico podrán diferir en los pormenores y en los próximos pasos pero desde ambas veredas de la historia hablan de que esto es el progreso de los modos de producción y por lo tanto de la humanidad Propp mismo sostenía eso y en este trabajo nosotros ya mencionamos cómo la unión soviética compartía mitos con occidente pero Propp también dice otras cosas él explica basado en Marx y Engels que ese progreso en los modos de producción sucede cuando cambia nuestro conocimiento sobre los fenómenos naturales lo cual lógicamente es una referencia a la figura de la ciencia aun cuando esta pueda ser una institución tan solo moderna ya dijimos que si le quitamos los pormenores burocráticos de época la práctica es siempre la articulación de cómo hacemos y sostenemos nuestro conocimiento pero el punto particular de Propp iba hacia marcar cómo cuando suceden esos cambios en el conocimiento de un pueblo el valor de las nuevas prácticas sociales articuladas alrededor de ese nuevo conocimiento es mucho más poderoso que el conservadurismo que pueden sostener generaciones anteriores y él dice que eso es así porque lo que hace el nuevo conocimiento es darnos un mundo menos cruel para plantear esto lo mejor es ir a sus propias palabras y comenzamos con apenas este renglón que cito el cuento en general no conoce el sentimiento de la compasión fin de la cita los miles de cuentos folclóricos que estudió rara vez pasan por ese sentimiento sino que se concentran en diferentes aspectos del acceso al otro mundo la tarea difícil de cumplir para lograrlo los dones que se obtienen y qué sucede cuando se vuelve de ese otro mundo él nota que los cuentos folclóricos tenían mucha más relación con explicar representar enseñar justificar los ritos y los mitos era común que estos cuentos formaran parte misma de los ritos de iniciación como una forma de conocimiento que se transmitía sólo a los iniciados o incluso que se contaran explicando la necesidad de tales ritos de iniciación pero que en todo caso tenían mucha más relación con esos ritos que con ningún sentimiento planteado en el cuento sin embargo esos ritos si generaban todo tipo de sentimientos y para nada felices tengan en cuenta que si bien muchos de esos ritos de iniciación podían ser performances rituales bastante inocentes como lo que hoy es el bautismo en la religión católica apenas mojar la cabeza con agua bendita durante un ritual que consiste en palabras y cantos también usualmente podían exponer a las personas a dolores espantosos mutilaciones o directamente la muerte piensen que el otro mundo al que se accede frecuentemente era el mundo de los muertos y entonces todo tipo de experiencias cercanas a la muerte podían ser ritualmente necesarias para poder acceder a la adultez o membresía de las sociedades plenas y allí aparecían expediciones al bosque profundo o al desierto hablaciones rituales de diferentes partes del cuerpo o diferentes relaciones con el fuego en palabras de prop es sabido que en los ritos de la iniciación los neófitos eran sometidos de las más variadas formas a la acción del fuego podríamos seguir aquí estas formas compararlas averiguar si son interdependientes o independientes examinar su desarrollo la aparición de formas sustitutivas atenuadas y simbólicas paralelamente a ello sería preciso examinar todo el riquísimo y casi inagotable material de los mitos y de las representaciones religiosas seguir la correspondencia entre las formas de abrazamiento míticas y las formas del rito y establecer por qué motivo de qué modo y dónde eventualmente se transforma el fenómeno en su opuesto es decir dónde hallamos la transposición del objeto a los niños quemados les sustituyen los mismos que les querían quemar fin de la cita Propp notó que con el paso del tiempo los cuentos folclóricos aún siendo todavía folclore de tradición oral aún en sociedades previas a la división de clases iban cambiando partes de la trama de una forma muy particular quienes en tiempos anteriores eran víctimas de los rituales más tarde eran reemplazados por sus victimarios si antes la bruja quería cocinar a los niños y frecuentemente lo hacía más tarde era la bruja la que terminaba cocinada donde antes el héroe quedaba ciego como parte de las tareas difíciles a superar más tarde eran sus oponentes quienes quedaban ciego como consecuencia de enfrentarse al héroe si antes era necesario ser engullido por un animal para acceder al otro mundo más tarde de repente era necesario salvar a quienes eran engullidos por un animal y era común que los ritos involucraban literales sacrificios a los espíritus a los dioses a las fuerzas de la naturaleza frente a lo cual continúa explicando prop con el paso del tiempo el amor de los padres se consolida y aumenta y ya no admite el sacrificio de un hijo las simpatías que en otra época se dirigían al espíritu poderoso que regía a los hombres y las cosechas se transfieren a la desdichada víctima pero aún con todo esto ocurre a veces que durante mucho tiempo no es posible destruir el rito desde su interior y entonces aparece un forastero que libera a la doncella fin de la cita nótese como allí prop menciona una imposibilidad política para con el rito que aunque esté en crisis sigue teniendo un rigor ideológico muy importante para la estructura de esa sociedad y por lo tanto se vuelve más bien inevitable pero también cuenta que incluso cuando eso es así los pueblos se las rebuscan para encontrar nuevas figuras que vengan precisamente de afuera de esas sociedades y se conviertan en los nuevos héroes de nuevos mitos con eso considerado esta última cita de prop nos va a servir para entender la importancia que tiene en nuestra actualidad lo que plantea el rito infundía temor y espanto a los hijos y a las madres pero se le consideraba necesario ya que a quien había sido sometido a él se le creía en posición de algo que podríamos llamar un poder mágico sobre los animales es decir que el rito correspondía a los métodos de la caza primitiva pero cuando al perfeccionarse los instrumentos al pasar a la agricultura al surgir un nuevo orden social los viejos ritos crueles aparecieron como inútiles y fueron maldecidos su rudeza se volvió contra quienes los realizaban mientras que en el rito el joven es cegado en el bosque por un ser que le atormenta y le amenaza con devorarle el mito apartado ya del rito se convierte en un medio de protesta fin de la cita allí radica la profunda convicción humanista de vladimir prop que nosotres quisimos compartir con ustedes en sus estudios él logró notar que todos los pueblos que progresan en sus modos de producción en rigor también tomaban distancia de modos de vida no solo más primitivos sino también más crueles esa crueldad es parte constitutiva del por qué cambió la sociedad en primer lugar y no precisamente para sostener la crueldad por el contrario lo que prop nos dice es que cuando los ritos en las sociedades dejan de entenderse como necesarios y se vuelven a los ojos de todes simplemente crueles allí es donde emergen los nuevos mitos que operen como modo de protesta y clamando por una sociedad mejor que efectiva y eventualmente llega prop habla de medios de producción cuando se refiere a los desarrollos de las sociedades en estricta sintonía marxista y soviética pero nosotros en este trabajo más bien hablamos de ciencia porque se trata del estudio de eso que comúnmente se conoce como la naturaleza y si lo piensan un poco no hay estado de mayor crueldad que la naturaleza piensen lo que es vivir en una sociedad muy primitiva soportar las inclemencias del clima exponer a nuestras hijes recién nacides al ataque de animales depredadores la absoluta impotencia frente a incontables enfermedades las lesiones que nos perjudican de por vida la mala caza o la temporada infértil para la recolección que llevan al hambre la comprensión predicción y control de todos esos fenómenos naturales siempre estuvieron directamente vinculados a los niveles de crueldad con los que debíamos aceptar vivir siempre fue así la ciencia siempre fue la herramienta para enfrentar una naturaleza cruel prop se habrá equivocado en otras cosas pero en eso estaba en lo correcto toda la historia de la humanidad estuvo mediada por a qué debíamos adaptarnos y en una importante medida a qué tanta crueldad estuvimos dispuestos a aceptar es una parte constitutiva de nuestra especie cada pequeño descubrimiento cada cambio en la sociedad a partir de un conocimiento más refinado fue siempre un ataque a los dioses y a todo lo sagrado de su momento todas cosas que rápidamente pasaban a ser vistas como inútiles y crueles y cabe notar que esa actitud tan desafiante para contra la divinidad es algo mucho más de anti-héroe que de héroe en cualquier caso el conocimiento siempre abrió las puertas de sociedades diferentes lo cual es el mismo fenómeno que se aprecia en la historia de la ciencia que literalmente se enfrentó a la religión y dio lugar a una nueva era en esa nueva era que fue la modernidad a ese cambio social se lo rotuló de diferentes maneras todas basadas en los nuevos mitos modernos por un lado se lo llamó progreso y se empezó a decir que lo anterior era más atrasado por otro lado se empezó a decir que la nueva sociedad era más libre que se liberaban nuevas fuerzas que el nuevo valor era la libertad y entre tantos otros adjetivos muy importantes para entender nuestra historia allí se empezó también a hablar de modos de producción por momentos casi refiriéndose a las mismas cosas hoy el neoliberalismo se plantea como una necesidad como una naturaleza y nos trae sus ritos pero luego de la caída de la unión soviética el neoliberalismo actual es poco más que el estertor agónico de una modernidad absolutamente en decadencia en una etapa donde el descontento social es generalizado y la crueldad desborda la tolerancia de los pueblos en todo el mundo allí es donde se nos habla de hacer sacrificios se nos relatan las historias de super héroes a los que debemos admirar y de super villanos en los que debemos cuidar de no convertirnos pero frente a eso la realidad es que nosotros no somos otra cosa más que super víctimas las víctimas de la decadencia del proyecto moderno y de sus mitos que hoy sólo se usan para justificar una ritualidad tan inútil como cruel va siendo hora de que empecemos a entenderlo a entendernos como víctimas tanto para poder liberarnos de las preguntas incontestables sobre nuestras supuestas responsabilidades como también para poder dar ese primer paso hacia nuevas sociedades menos crueles nos referimos a la creación de nuestros propios mitos como acto de protesta